¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos a continuar! Vamos a continuar con Fence Star Online 2, voy a hacer un poco de historia, pero el caso es que había una nueva actualización. Esta última semana no pude hacer live stream porque se me desinstaló el juego, cosa que siempre mola, y luego al día siguiente intentando digo, pues ya que se me ha desinstalado voy a instalarlo en otra carpeta con el tweaker porque ahora mismo estaba tirando y por eso se me ha desinstalado de la carpeta por defecto donde se instala. Y claro, ya dijo, ¡ajaja! ¡Me voy a desinstalar! Entonces, hasta que quiso instalar, sí todo el rollo, no pude hacer live stream todo el fin de semana. Pero bueno, hoy es miércoles, que son cuando utilizan las cosas y tenemos cosas nuevas. Profundarnes, para empezar, que es dentro de 40 minutos. Quiero hacer algo de historia, por eso me he cogido a este personaje. Lo tengo con más nivel, tengo puesto la Edge Revolutio, tengo puesto las armaduras Brisa, por fin, así que... mejor. Pero bueno, tengo más nivel, el Force está al 75, pero no tengo que sacar todos los scoobes, estamos trabajando en ello. Y vamos a hacer algo de historia, me parece que hay otro... A ver, han actualizado cosas. El pase de temporada este es nuevo. La verdad es que no he visto nada que me llame súper la atención en este pase de temporada, pero a lo mejor lo compro, no lo sé. Algo habrá. Luego lo miraré con algo más de atención, pero tampoco es que haya... este traje no me acuerdo de qué era. Pero hay algunos peinaos, algunas cosas que a lo mejor podrían ser interesantes, no lo sé. Lo importante va a ser Profundarnes, que todavía no ha sido el primer Profundarnes. El Profundarnes primero, que va a ser en el servidor este, es dentro de, ya digo, media hora larga. Voy a hacer un poco de historia, pero no sé si me va a dar tiempo a hacer nada. Han sacado... pase de temporada, han sacado... nuevas cosas en lo de las Fred Fine Estas, que van cambiando cada vez. Y han sacado un nuevo AC Scratch. Ah, bueno, también hay una nueva... un nuevo Arse Rod, como hubo hace algún par de semanas. La verdad es que fue hace poco tiempo. En la que hacer 3 Advance Quest te dan recompensas nuevas. Incluida... un Camo, que en la versión japonesa está súper caro, y... un... un dispositivo de evolución, estos de los Mags... Que también debería estar caro, de narices. O sea, en la versión japonesa lo estaba. Y... y el AC Scratch... ¿Cómo se va a poder conseguir? Durante esta temporada. Y si busco... El Anga Mini... Oh, Dios mío, esto va a subir de precio. A lo mejor me pongo el Mini Anga. Para cambiar un poco de mag. Pero... estas son cosas que están en la versión japonesa hipercaras. El camuflaje ese de la katana parece una tontería, pero está de los objetos... Siempre más vendidos, y está súper mega caro de narices. Eh... ¿Qué más? No les va a dar tiempo a hacer nada de historia... Profundar no más adentro de nada. A lo mejor hago la historia después, porque es toda tontería. Pero quiero hacer Profundarne definitivamente, vamos. Han regalado un ticket a todo el mundo que tenga el personaje creado antes del evento. Eh... lo debo tener aquí guardado. Un ticket para hacer la misión que vamos a hacer ahora. Un trigger, vamos. Han regalado triggers de... De Profundarne. Uno a cada uno. Así que lo tengo por ahí. No tengo ganas de buscarlo, la verdad. Pero bueno... ¿Qué han metido cosas? También han metido en el modo desafío... Han metido... La nueva... Han metido la otra misión que faltaba. Aunque... No han metido nuevas recompensas, lo cual es un... No, debería ser así. Voy a acercarme un momento al tío de las Challenges. Sigue estando el evento americano, eso no ha cambiado. Eh... pero bueno, han metido también una C-Scratch. Y además va a ser una C-Scratch de los caros, lo mostraré ahora. Creo que voy a cambiar de personaje ahora después. Para hacerlo en Estrahar. Siempre hago las misiones en Estrahar si se puede. Siempre, vamos. Las recompensas son mejores. Y es Profundarne. A lo mejor puede dar cosas buenas. Pero no hay nada nuevo aquí. ¿Han metido una nueva misión? Pero no han metido... No te pega la voz nada, tío. Eh... No han metido nada nuevo. Es... No debería ser así. Tendríamos que tener armaduras. Eh... Por hacer... Tendría que haber un set de armaduras, aunque sea de 11 estrellas solo. Un set de armaduras para, si estás empezando, para poder conseguir con Challenge Miles. Con las millas estas del modo desafío. Debería... Deberíamos poder. Por lo demás, no han metido nada nuevo. Modo Ultimate nuevo nada. El Az... Ah... Bueno, han cambiado el Az Scratch y el Fun Scratch. Con cosas que van a ser bastante valiosas. También... Ahora lo mostraré. ¡Han quitado bloques! Ahora, como ya no está tan lleno, han quitado bloques. Realmente solo hay 80. Vamos a tener que cambiar de bloque, pero bueno. Eh... Az Scratch. Lo puedo mirar aquí. Pero han metido uno nuevo y además es bastante, bastante cheto. Tiene cosas que son caras. A ver qué teníamos por aquí. Ah sí, tengo que darle para mostrarlo. Las cosas estas... Que suelen ser caras. Eh... Ah, este es uno de florecitas. Este da un poco más igual. Este es de los caros. No, estoy mezclando cosas que no son. Este... Traje... Están... Están bastante caros todos. Y este... El... El traje este de Ninja que metieron. Con distintos colores también. Estos trajes son caros. Por eso ahora tengo que buscar... Severins Shadow. Uno se llama de otra forma. Y accesorios sobre todo. Que están bastante chetos. Si los encuentro en alguna parte. Este, el Gensu Tides. Que es el... Este de rejilla. Estas cosas están súper mega caras. Tengo que ver, a ver. La gente está poniendo unas cosas a unos precios que no tienen sentido. Luego tengo que ver, a ver. Ah, esto. Perdón. El... Las bufandas estas. Vamos. Esta sobre todo. La quiero yo. Y está mega cara. No puedo buscar desde aquí, ¿verdad? Los precios. Pero esta mañana, o este mediodía realmente, cuando se me ha actualizado el juego. Eh... Colas de estas... De Kitsune. Estas mierdas son todas caras. Tengo que ver, a ver. Porque los precios... Son cosas para robots y máscaras y cosas que también... La mayoría de estas cosas van a ser caras. Es Gensa no sé qué, ¿no? Genga. Es caro. 15 millones. Creo que estaba más caro esta mañana. Pero... Uff... No. Está todo muy caro. Y quiero algunas cosas de aquí. Ala, 17 millones. Pues me parece a mí que no. Ea. Básicamente... Eventualmente quieren limitarnos a todos en el bloque 69. Está claro. Pero... Muchas cosas muy caras. Ala, el camuflaje este del SID. El SID no sé cuántos de la katana. Está a un millón. Te voy a comprar, maldita sea. Pero por huevos, vamos. Eh... ¿Qué hora es? Son y media. Queda media hora para la misión. Tenemos a gente para... Hay más objetos que no he mostrado, pero... Son trajes que... Ya digo, son caros. ¿Dónde estoy mirando? ¿Quién tenemos para hacer extrajar la misión? Eh... Habría que irse organizando. Para hacer la misión extrajar. Yo voy a ver un momento por dónde iba la historia. No vaya a ser que sea un capítulo corto o algo así. Aunque me parece a mí que no. Por si me da tiempo a hacer el capítulo antes o lo dejo para después. Eh... Encontramos el último fragmento, ¿verdad? ¡Oh! 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 No es un capítulo corto. No es un capítulo corto, es la ciudad. Este capítulo definitivamente no es corto. Creo... Que a lo mejor va a ser mejor... Dejarlo para después. Esta misión... No es precisamente de las más cortas del mundo. De hecho, es bastante... Es bastante larguilla. No a lo mejor comparado con otras misiones de otros capítulos, pero... Del primer... Del primer episodio puede que sea la misión más larga. Es una misión de verdad. No es solamente enfréntate contra un jefe. Así que eso alarga las cosas. Tampoco es decir mucho, la verdad, porque... Hasta ahora han sido pocas cosas las misiones. Ha sido... Mata, mata, mata. Tengo que ver si hay logros nuevos. Suelen dar pistas de si va a venir algo... Que no han metido todavía. O si han metido algo que no me he dado cuenta. Pero bueno... Cambiaré de personaje y esas cosas. Para hacer la misión en Strachar. La verdad es que lo puede hacer con este personaje en Strachar, pero... La equipación definitivamente no es la misma. Entre personajes. Y si voy a hacer Profundarnes, prefiero hacerlo relativamente rápido, si puede ser. O relativamente eficiente. Estoy subiendo otras clases. Luego en Advanced Quests es como se sube más rápido. A lo mejor un día puedo mostrar... Simplemente farmear nivel en Advanced. Haciéndolo en Berihard, que se hacen las cosas en un segundo. Y ya está. Pero súper rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo algo que hacer. Tengo que mejorar. No han metido los anillos nuevos, porque me falta un anillo aquí para hacerme un anillo compuesto con Fighter. Pero nada, no hay huevos. A que lo metan. Y... yo qué sé. ¿Dónde quedamos? Para ir al Profundarnes, que va a ser... Enseguida. Bueno. Dentro de 10 minutos anunciarán la misión de emergencia. Dentro de 25 será la misión de verdad. Tengo que entregar algo. O sea, sí. Tengo misiones aquí guardadas para cuando... Me baje el... El 50% extra de Tribus. Eh... Joder. Siento que tenía que hacer algo más. Pero no me acuerdo de qué. El qué. Oh. No. La verdad es que me he cambiado de personaje muy rápido. Porque con los otros personajes debería poder tener misiones para hacer... O sea, aquí tengo misiones para hacer, pero... Las misiones de Sia siguen siendo súper importantes. Porque te dan... Glory Badges 2020 y te sirven para conseguir armaduras, básicamente. Cuando no tengas más que hacer... Te sirve para conseguir estas armaduras de 12 estrellas. Ahora. No estoy seguro las... Circa Rai, Circu Rai y eso. Y ese rollo. Eh... Las que se compran porque se puede cambiar, pues no... Lo recuerdo de vez en cuando, pero vamos. Para comprar... O las armas Rai. Tres estrellas. Además que si las subes al más 35 es una Astral Soul, que es mi... La mejor alma ahora mismo. Que puedes conseguir. Esto creo que lo han cambiado de sitio ligeramente. A ver si me tengo unas tres o algo así. Pero estas armas... Que... Cuando las subes no puedo mostrarlo aquí. No, no tengo ninguna. Tengo que... Pero bueno, las armaduras estas ahora mismo son las mejores. Que se pueden conseguir. Por ahora. Por ahora. Han metido Profundarnes y no estoy seguro si han metido... Unas armaduras que técnicamente van a ser mejores. Y sobre todo que se van a poder evolucionar con el tiempo que son las Austere. Pero... Tendría que tener este tío una misión para mejorarlas. Y no tiene la misión para mejorarlas. Así que no sé yo, pero... Las Austere las tienen que meter por obligación. O sea, es una armadura que ahora mismo son de las mejores en la versión japonesa. Mejoradas al máximo, claro. Que es una cosa que aquí no podemos hacer. Vamos ni de coña todavía, pero... Pero... Tendrían que meterlas con Profundarnes. Yo creo que tocaba con Profundarnes. Aunque no sean Austere, sean Austendia o no sé qué, que era la versión anterior de 11 estrellas. Pero... Lo importante no es cómo son estas armaduras ahora. Sino en el futuro. Que se pueden ir evolucionando. Estas son importantes. Muy importantes. Espero que las hayan metido. Y algún arma nueva, si puede ser. La gente ha hecho ya triggers. Si busco armas de 13 estrellas... En la tienda del personal... He vendido algo que... Tira ofun. Armas... Porque las armas de 13 estrellas normalmente no se deberían poder vender. Pero ahora mismo sí. O sea que... Si busco... Lo más caro... Hay algo aquí... Interesante que me puedan decir. Lo hemos conseguido... Ahora... ¿Estas estaban? No, estas ya estaban, yo creo. Sí, creo que estas estaban. Las aura y las form creo que estaban ya. ¿Qué arma podían meter? Esta estaba ya también. Mars también estaban. ¿Qué armas metían? La verdad es que como es hace tanto tiempo no me acuerdo. ¿Qué armas puede ser que metieran? Con profundarnes. ¿Las geeks? Ya estaban. Pero a lo mejor da geeks. No sé qué arma va a poder dar. Pero como ya hay trigger para que la gente lo pueda hacer por su cuenta. Juntando un grupo de personas a lo mejor... A lo mejor... El micrófono se cortó durante unos segundos. No sé por qué pasa. Voy a tener que tirar el micrófono a la mierda a lo mejor. Yo que sé. No sé si fue en medio de alguna explicación de algo. Os lo inventáis. Si total es básicamente lo que hay que hacer con el juego este. Inventarse la mitad de las cosas. Porque no es que te las expliquen claramente. Pero ya. No sé qué más quería hacer o decir o no sé. Sí, la verdad es que quedan 20 minutos. Voy al casino. Pero es que con este personaje lo tengo hecho ya de anoche. Pero... Están dando misiones que digo son importantes hacerlas. Las de Sia. Y aparte las limitadas. Que son cada día más o menos las recargan. Voy a volver con el personaje este. Una duda. Estoy haciendo mi personaje pero no sé de qué clase ir. Esa pregunta... Es más complicada de lo que crees. Porque realmente cualquier personaje puede jugar a todas las clases. El problema son los mag. Si quieres una clase fácil para empezar, coge Hunter. Con Hunter no hace falta pensar demasiado. Ahora. Necesitarías tres personajes que se pueden crear gratuitamente. Y necesitarías repartirte las clases entre los personajes. Si quieres que tu mag sea eficiente. Lo importante es el mag. Tengo las misiones limitadas por hacer. También las tengo hechas con este personaje. Usualmente no suelo hacerlas siempre, siempre. Aunque intento que sí. Porque armaduras de 12 estrellas para todo el mundo es tentador. Voy a ver el otro personaje. Pero básicamente con un personaje tengo las cosas de mago. Con otro personaje tengo las cosas de cuerpo a cuerpo. Y con otro personaje tengo las clases especiales, digamos. Que son combinadas. Braver. Bouncer. Y luego he tenido que meter también Ranger y Gunner por ahí. Porque si no se quedan sueltas. Solamente con tres personajes. ¿Tú? ¿He cumplido esta misión contigo? Ah, vale. ¿Y qué tienes? Ah, sin te dices nada. Vale. Lo importante es para lo que he venido. También tengo las limitadas hechas. ¡Por Dios! Quería ir al casino mientras tanto a hacer las misiones esas que te dan también... Pues nada. Voy a volver al personaje con el que voy a prepararme para la misión, pero... Estaba seguro de que me faltaría hacer las misiones del casino con alguien. Que básicamente todos los días tienes que, pues... Tienen que estar a punto de recuperarse el cooldown. Eh... Tienes que... Jugar a las tragaperras. Tienes que... Jugar a las Arcuma Slots. No, sí. A las Arcuma Slots es las tragaperras. Tienes que jugar a no sé qué historias, vamos. Para que te den también tickets de estos de la... Del 2020. Del Las Vegas. Del evento este americano. Pero bueno, supongo que voy a tirar un poco a las... Arcuma Slots. Por hacer algo. A ver hasta dónde llegamos. Voy a hacer una partida suicida de no rendirme nunca. A ver si llego hasta el final, que todavía no he llegado nunca. Y te dan logros. Y ahora mismo farmear logros es bastante importante. La verdad, intentar jugar con los NPCs y cosas de esas para farmear logros. Porque pronto darán cosas... Buenas. Creo que para el episodio 4. Para el episodio 4, en cuanto llegues a nivel 80... En cuanto esté el nivel 80, que es el episodio 4, vamos. Creo que además, por conseguir logros tendrían que dar un premio bastante importante. Así que intentar farmear logros. Y... No me importaría farmear este logro. Eh... Pero lo de la clase... Tendrás que mirarlo... En profundidad, porque... Bueno... Puedes probar todas las clases. Y ver la que te guste más como se maneja. Y entonces ya decidir. La verdad es que está saliendo bastante de folla esta partida. A lo mejor debería aceptar los beneficios... Y no jugármela, pero... El 500 prácticamente ya no está nada mal. En el nivel 11. Oye... Está saliendo demasiado bien todo. Ni siquiera ha salido false. Nunca, todavía. Pero en cuanto salga, seguramente sea solamente dos opciones. Que tampoco es tan bueno. Debería aceptar el dinero. Pero es que tampoco hay nada que comprar. Tampoco hay nada que comprar. Esto es increíble. Antes de que me salga ningún false... Dos veces el 500. Creo que no me ha pasado nunca. Ahí está. ¡Tentador! ¿Cuántas manos? Tres manos, eh. Nada, de perdidos al río. Si es que no hay recompensas buenas que comprar ahora mismo con estas pases del casino. Con estas monedas del casino. No es la animación segura. Y por supuesto... Eh. No importa. Dejarme un segundo mirar. ¿No habrán metido... Ya que han metido cosas nuevas? No habrán metido... Recompensas nuevas aquí, eh. Aunque lo dudo. Porque no han metido... Aquí tendrían que dar Star Hems. En ese caso sí que me importaría un poco más las monedas. Pero ahora mismo es tontería. No hay ninguna recompensa que quieres. Unes trimpas. A lo mejor las cápsulas estas pueden ser... Para hacer las misiones avanzadas un poco más interesante. Pero es que estas recompensas son tontunas. Y la tía... Y la voz de la tía esta sigue estando extremadamente alta. Y estos camos tampoco me entusiasman demasiado. La verdad... Pocas cosas que hay aquí. No sé. Seguiré en la Sarkuma, digo yo. A ver si llego hasta el final alguna vez. Sin cagarla. Pero ya digo... Hubiera podido rendirme y aceptar esas monedas fácilmente. Pero... ¿Para qué? Si es que no las quiero para nada. Ahora mismo lo que quiero realmente es ganar enfrentamientos con Falz. Para farmear... Uno de los logros. Y llegar hasta el final es otro. Y para eso no me tengo que rendir. Es que las monedas no valen para nada. No en este momento. Si dieran Star Hems con ellas... Otro gallo cantaría. Todas las semanas las compraría, vamos. Y... Ya quedan 15 minutos. Tiene que salir el aviso ahora. Enseguida. De Profundarnes. ¡Ajajá! Había pequeñas dudas. La gente decía... No, no es Profundarnes. Solamente es doble. ¿Cómo va a ser solamente doble? Si doble siempre viene con Profundarnes de la mano. Por amor de Dios. Eh... Pero bueno. Es Profundarnes. Claro que es Profundarnes. También es doble. Lo cual pueden dar almas de doble. Pero... Profundarnes es lo importante. Pues señores... Bloque, ¿dónde quedamos? Yo es que la verdad no me fijaba en cual bloque he aterrizado. Y me metió al casino directo. Vale. Esto es más normal. Profundarnes antes del 10. O sea... Darfal. Tú. Ahora si queréis puedes elegir. ¿Cuál brazo darle? Pero como literalmente las posibilidades son las mismas. No me molesto en cambiar y le voy al primero. ¿Por qué no? Literalmente las posibilidades de fallar son las mismas. Elijas la que digas. Es en el... No sé en qué bloque estoy. En cuanto me derroten aquí... Eh... Miro el bloque en el que estamos. Y nos juntamos para extrajar. Uh, uh, uh. 300. Siempre mola hacer el trío. Pero la verdad es que como ya digo. La verdad es que no da igual ganar mucho dinero aquí o poco. Porque las... Tengo 42.000 monedas. Que no voy a usar. Ah, sí. No os olvidéis del árbol. Efectivamente. Pillar el de objetos raros, por supuesto. O el de ataque, si queréis. Pero vamos. Objetos raros. Cuidado. Hombre. Profundarnes debería pegar relativamente fuerte. A lo mejor defensa... Tengo que subirla más, pero... Pillar lo que queráis. En el árbol. ¿Cuánto tiempo que no hago un Profundarnes? La verdad es que en la versión japonesa ya no salía casi nunca. Bueno. No es que jugara muy... A menudo últimamente la versión japonesa, pero que no recuerdo Profundarnes últimamente. Decidir una mano para atacar. Si queréis. A mí, como ya digo, me da igual. Pero si llego al nivel 30, sería la verdad la primera vez que lo hago. Primera, segunda o tercera. O arriba, dere... Arriba, izquierda, arriba, derecha y abajo. Para hoy. No sé cuánto retardo habrá hoy en el chat, la verdad. Cada tercera mano. No me gusta usualmente la mano de abajo. ¿Lo veis? Me suele parecer que es la que más veces tiene el 0%. Cuando juego, usualmente le doy a la primera. Y veo muchas veces que cuando hay tres, la de abajo suele ser la mala, creo. Pero como ya digo, es al azar. Puede ser totalmente casualidad. Estoy en el bloque... 64. Pero no estoy seguro de... ¿Están llenos? Que está lleno. A lo mejor hay mucha gente porque es la primera vez que sale Profundarnes. A ver en qué bloque podemos ir. El 50-50% es... Ya digo, es azar. Bienvenido. Muchas gracias. Pero bueno, esta es la tipa de los logros. Quería ver si me habían dado logro por estar mucho tiempo en el casino o por enfrentamientos contra... Las manos en ese minijuego. Pero no. 64 está medio lleno. Aunque mira, están los bloques un poco más llenos que normalmente. Oh, Dios mío. Nooo. 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 B7. La gente está haciendo a B7 de nuevo. Por favor. Por lo menos no a B20. 64. Y en el 69 se mete también mucha gente. Una más que porque es el 69. Son los bloques ahora mismo llenos. Los dos primeros. B7. Y... Y 69. Agh. 64 no me gusta. Está Mónica. Está Mónica. Pero bueno. Vamos a juntarnos aquí porque aquí es donde me ha mandado. La verdad es que no tengo que asfixiar ahora mismo. La verdad es que de asfixios me queda a gusto por el momento. Por el momento. Veremos a ver si me da las... Si me da las... Si me da las... Si tiene las armaduras que yo pienso que debería dar. Que son las austere. Profundarnes. A lo mejor va a haber que empezar de nuevo. Ja ja. Pero bueno. Por ahora la verdad es que estas armaduras van a volver mía. De por ahí se está por aquí. Voy a ignorarle. Tu 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 tu. Y no sé quién más. Venir al 64. Debería decirlo por el chat. Profundarnes es PD de toda la vida y no pienso decirlo entero. Es muy largo. Por lo menos no le han cambiado el nombre. Por lo menos. Qué capaces son. Y mientras seguiré mirando precios. Para deprimirme. De las cosas. Era Gengas Karp. Eh. Ha bajado un par de millones. Antes no eran 17. Aún así. Tengo 11 en este momento. Tengo que vender mucho. Eso. Aaaaah. Ok. No. Esto es lo que son 17 millones. El blanco. Es menos. Pero es que el blanco no se ve una mierda. Estoy. Eso es mentira. ¿Quién está en 64? Vale. Invitar a la party. Eh. Estamos más gente. Estamos más que cuatro. Ah, sí. Pues ahora que ya os he invitado a la party. Voy a por el árbol. Que no he ido por el árbol. ¿Qué te parece? El blanco solamente se ve si es un personaje así con la piel más oscura. Ya, bueno. Bueno. Pero son cosas caras. Están a precios... La verdad es que no deberían estar a tanto precio. Muchas de las cosas. Ahora. Me he dado cuenta de una cosa. Creo que no tengo... No tengo 250% de Rally Drop y debería tener 300-150%. Tengo que ir a por ello. Y experiencia puede que también. Pero bueno. Los scoops de esta clase ya están todos usados. No me hacen falta una cosa exagerada. Oye, espérate. Ya que estoy aquí también. Eh... El problema es que he gastado scoops para Ufun. Así que creo que estoy sin scoops, efectivamente. ¿Qué haría el zorro? Eh... Siempre está esta opción. Tengo ya 5 de Fighter. Con 3... Puedo cambiarlos. No debería. Pero ese 250 lo necesito por motivos. Espera. Sí que tengo un 250. ¡Ah! Tengo 5. Ok. No, no, no. Cancela, 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 loco. Cancela. Que esos scoops siempre pueden ser útiles en el futuro. Uf, menos mal. Pensaba que había usado... De hecho, he usado scoops de más. No tenía que haber usado tanto scoops. Pero FUN es igual a dinero y eventualmente es igual a una bufanda. Que quiero para yo tener trajes... Que no sea este traje que es todo un conjunto. La bufanda está bien. O las alas... Es como la parte de una bufanda. No sé. Eh... Pero ahora habrá que hacer el equipo de nuevo. Aquí sí. El caso... Es que estamos... Demasiada gente. Y Kyo, imagino que vendrá ahora también. Que está en su habitación. Pensaba que estaría donde la alianza, cogiendo el árbol. He invitado a gente. Pero a lo mejor va a haber que volver a creer los grupos. Estamos en parte ya, Force. Pues... Me parece bien. Aquí somos tres también. Madre mía. Una... Yo voy a... O sea... Voy a tener que especular con esto. No puedo no especular con ello. Que en la versión japonesa no sabéis al precio que está esto. 30 millones de poco. Tirando muy a lo bajo. Muy, muy a lo bajo. Creo que bastante más. Tengo tres ya. Es que... Es que... Es que... Es que... Eso... Eso va a valer dinero. Si todo va como la versión japonesa, eso va a valer dinero. Bastante dinero. Pero ya los compraré. A ver si baja más de un millón todavía. Y el mag este, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno. Está el mini-anga. Este mag... Podría pillar... Bueno, si me sale como drop... Eso que me llevo. Pero no sé cómo la gente ha salido tantos drop de estos, tío. El mag de Anga en el Japo está como a 100 millones. Es que también. Y el... ¿Es Keru el otro mag? No. ¿Cómo se llama el mag este? Es que esto es importante para mí. Es dinero. Es dinero para luego poder comprar otras cosas. Con un poco de suerte. Eh... Ah, coño. Había distintos colores. Claro, con la otra... Con el traje este no se va a notar... La bufanda. Pero bueno. Eh... Mag, 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 mag... Lo he perdido de vista. Teruku. Este mag es uno... Lástima que no sea, pero es un perrete. Seis millones. Este me gustaría, la verdad. Es un mag que no pude tener en la versión japonesa porque estaba prohibitivamente caro. Porque aquí ha salido en el hace scratch, pero yo creo recordar que ese mag... En la versión japonesa no salió en el hace scratch. Salió en algún evento de aniversario, en alguna cosa... Que tenías que conseguirlo con folla. Y no lo conseguí. Eh... Kyo está por aquí. Me voy a meter al Discord... Pero ahora después... Me saldré para hacer historia. Y no se va el micrófono. Hola. Lo siento. Ah, se va. Hola. Opla. Nos ha abandonado un tío. Abre. Invítame de nuevo a Monsi. Nos ha abandonado. Ya estoy en party. Te ha dejado tirado por forces. El tío de Monsi ha abierto, cabrón. Que... Oye, que... Cancela la web. ¿Me oís o no? Cancela la. ¿Me oís en el Discord? Pero... ¿Le has puesto amigos y tal? No. Que... ¿Por qué me ha abandonado? Hacemos la party en el mismo blog. ¿Cuánto estamos? Siete, ¿no? Qué cabrón. O sea, tiempo de salir atrás, eh. Hola. Hola, hola. No se me oye el puto Discord. Sabía que algo tenía que fallar. Es que me ha salido justamente cuando estaba... Estabas tocando menús. ¿Y qué haces tocando tu menú? ¿Eh? ¿Qué casco te has comprado? Empezamos entonces. ¿Qué? Desde que faltan dos minutos, ¿eh? Ya, voy a abrir campsí otra vez. Venga. Para la tundra, no. Ahí está. Aquí no. Oye, ya podías haberlo hecho desde la puerta, ¿eh? Eh, por culo. A ver... Bueno, ¿qué? Ah. Venga. Cojones, ahora. Hola. 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 Que no se me oyen dentro del Discord. Que no te salgas, cabrón Yo quiero el 40% Sí, pero es que estaba con Amor Estaba con los menús, me ha salido el aviso Y le he dado así sin pensar, así por instinto Y los han dejado ya hostilados para irme contigo Claro, ya, pero eso a mí me da igual O sea A ellos que les follen Voy a crear un bloque Voy a crear una esta Bueno, le damos al mismo bloque Estamos 7, ¿no? Creo Sí, se ve que hoy No está Jairo o qué No tengo la mínima No sé, estar no está Tiene que estar error de por ahí ¿Veis el árbol? El árbol, yo sí, vamos Vale, play drop Ah, no, vale Que Serly no está Sí, creo que no ha dormido esta noche No se ha encontrado aquí Ya ha empezado, ¿eh? Lo compro, sí Mismo bloqueo Ya A ver qué pueden dar aquí Oye, tenemos A todo el mundo nos han regalado un trigger Luego habría que usarlos A lo mejor no hoy, pero otro día Definitivamente Y si puede ser, y si puede ser durante la campaña esta de americana Ah, sí, claro Para por usar los pastelitos Yo me tiro de todo Yo también Experiencia debo tener tirada en algún otro momento ya Estamos 12, tengo que ir abajo un momento a reclutar a alguien cuarto para el 40% Aquí ha entrado uno que no tiene party Voy ¿Pero también está aquí, force? No, es que estaba tirándome los buffos Me los puedo tirar abajo perfectamente también Sí, pero está aquí Mira, está pidiendo party Ahora Si el hanga cuesta nada, 600 mil ahora mismo El mini hanga, mira, este es Pero si te lo dan grandes haciendo la rally bus, ¿no? Eh, ya, pero te tiene que tocar Tiene que caerte, ¿no? Ya lo tengo, míralo ¿Pero lo encontraste o lo has comprado? No, he comprado, he comprado Ah, vale La japonesa estaba por 10 millones Sí, sí Y el SID no quiero ni pensarlo Creo que 140, la verdad O algo así Es una locura Pero luego lo metieron en la misión de leveo Y empezó a bajar de precio Ah, ¿lo metieron luego? Ah, menos mal Estuvo carísima ese arma Y con un poco de suerte lo volví a la store Después de que haya comprado varias El camo o el hanga, ambas, me da igual Bueno, volvemos a vernos Tengo, creo que no he cogido las twindaggers O sea, no he cogido el anillo de las twindaggers No tengo equipar No está He mirado, se ha metido el Kamitachi Todavía no he metido el Kamitachi Tengo que hacer el mamarracho Ya empezamos como en las primeras versiones Que se ponía pegado a la pared ¿Por qué? No, me he tirado los bufos Bueno, da igual Me los tiraré para la boca Ahora Ah, no No, no Está pegando a la pared Sí, el problema es la pared Que está pegada a la pared Igual que no hacía en los japoneses al principio Vale Vale, esta pata está La otra también Perfecto Ay Que no me ha salido el ataque Y ahora esquivar Ah, no, espera No, sí esquivar Ahora cuando volaba Sí Ahora me empiezo a poner a volar Y esto es Darkfall Double Que ya veremos en la historia En algún momento, espero Ah, bueno Esta es la versión fácil No va a cerrar la puerta No Mifu 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 Eh, ha sido mío Joderos todos Y de alguna forma No me ha aplastado con la pata Cuando me tenía que haber aplastado con la pata Ahora son los láseres Y ahora puerta No, no va a hacer puertas Tiene que hacer puertas Es el ataque más cansino que tiene Con Tío Vivo ahora Ya, solo Tío Vivo Bueno, el Tío Vivo es una por culo Cuando tienes que estar atacando ahí Que te comes siempre a los enemigos Que van por el círculo este primero ¿Sabéis si está limitada solo una vez? Ah, sí Profundo Arnes es solo una vez, ¿no? Posible Por lo menos así era en la japonesa En la japonesa era solo una vez, ¿no? Sí, solo una Es raro No ha hecho las puertas No ha hecho las puertas No ha hecho las... Se ha saltado la fase de puertas La fase de puertas se ha saltado Entonces es que ha sido rápida, yo creo Espero Esta hemos hecho bastante daño Sí Bueno, no Va saliendo bien, por lo menos Creo que la mayoría de los que vemos aquí Sabemos hacerlo en la japonesa Hombre, sí Venimos muchos de la japonesa Luego lo interesante sea cuando te metas con grupos random a ver qué pasa Los colegas de la japonesa de la guild Han dicho que se han tirado 30 minutos con el castillo ¿Con el castillo? En la primera partida, en un trigger, sí Ah, en un trigger En un trigger ¿La gente hace los triggers sin saber? Sí, sí Qué arriesgado, ¿no? Sin haberla hecho nunca random a ver qué tal Para tantear las aguas En cuanto se lo anda 30 minutos Uf, eso ha tenido que ser un desastre Cuando te dan el trigger Así vamos a hacerlo ahí con gente ahí en random Yo no lo haría, vamos No pienso hacerlo Estamos 7 aquí Y ahora es como no pienso tirar los trigger No, con las pinzas Esto es un flipe Está diciendo que antes de transportarnos Ok, qué tontería Sí, sí Como si hubieran teacher aquí Para meterte buffo Subtricker Eso es que te duran mal los buffos Sí, de shifter y de bandas Pero de subclases no tienen los... Ya, no tenemos que mismo Pero, eh, algo salvo Venga La primera aguanta A ver quién se la lleva Yo, yo, yo Ah, pero no está la que te coge Necesito que me agarren A quien engancha el primer capa... El primer capa... Ok, para el primer parte rota No está mal Eh, recordar Que por si no sabéis Mira que fun El... Cuando aparezcan las bolicas Centraos en las bolicas Que debilitamos al... A profundar Y se queda vulnerable Sí, sí Le quitamos más ya Pero por si hay alguien que no lo sepa A mí me costó descubrir Que había que pegarle a las bolicas Y la otra parte rota Pasaba de las bolicas Como de la mierda Esto va rápido Está rayendo Está rápido No ha sacado las tarpas Quiero que me cojas Cógeme Aunque la bolicas también tiene lo suyo Ah, va a hacer láser No caigo del cielo y ya está No, pero mi fun Mi fun Toma Ha muerto uno, no me doy ni cuenta Ha sido mía... Esto es el... ¿A quién ha cogido? ¿A quién ha cogido? A mí Pero no ha muerto No vale No vale Ah, pero ¿qué quieres que muriera? Es que el gancho quita un huevo Que te pega de una Este tiene que coger a uno de los nuevos Sí, sí, sí ¿Dónde está? Ah, joder, qué ciego estoy ¡Otra, otra! ¿Ha cogido alguien? No, creo que no No No, ya ves, se han salvado Teníamos with bullet Me parece que viene la hora de... Vamos a poner el pulo Perfecto ¿Maywee bullet? Sí, sí, sí Lo habían tirado yo creo Pero no se veía por el rojo Creo que estaba tirado, vamos Yo solo podía hacer cadena de 70 Ah, va a salir ya hasta... Ah, no, todavía no Uf Dios, claro Qué tarde para llegar hasta... A este estilo de combate Con el cielo blanco Cuando veo el cielo blanco Pienso, ah, se va a transformar ya Pero no, qué coño No, no Es que, claro Estoy pensando en la versión japonesa A la velocidad a la que se hace No mata de una Dios, no me acordaba que tiraba paredes Sí, es verdad Ah, mira Ah, nos están dando bufos y eso Está al 51% ya La gente lo está haciendo En menos dificultad, claro No es normal Estamos ya en Arx level 2 Au Madre mía, de por ahí Te tengo que traer más a las misiones Para farmear fun Eh, no hay bolicas, ¿verdad? No No, de momento no Uuuh, qué fresco el láser En fin del rayito Ahí estamos Bien, 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 bien Está yendo bastante rápido Sí, sí No está mal No está mal Para ser la primera Última fase Esto ya es transformación Ahora sí Y aquí viene transformación Aquí también hay bolicas O sea, por las bolicas A ver A ver quién muere En el combate individual Ah, Dios Eso siempre mola verlo Bolitas Puede que muera yo Porque estoy yendo mucho A Wild Bullet O sea, joder A... ¿Cómo lo han llamado aquí ahora? Overload Overload Ya está A Limit Break Vamos, quiero decir Madre mía Estoy preguntando Me parece que van tan en siguiente fase De seguido Sí Ya está En su etapa Ya moribundo Agujero en el pecho Ok Hay alguien más reído Que solamente me queda un Un Moon Ahí viene Oh, Dios ¿Va a pasar ya directo? Sí, sí Ok, así es rápido Y tengo Wild Bullet A por ellos O sea, Wild Bullet Joder, macho No sé por qué me ha dado Nada por decir Wild Bullet ahora Ven conmigo Mátame Mátame ¿Ya ha caído? Hostia puta Si me ha caído rápido A mí me salía el Chain ahí No me... Ah, sí Si hay quien tira el Chain De tu equipo se ve O sea Te separan a todo el mundo Ay, no ha muerto Si a mí no me llega ni a atacar O sea El combate individual Ha sido Hiper rápido Y va a caer ya O sea, esto es todo Ahí está Murió Ha sido decentemente rápido Bastante bien Sí, muy rápido 10 minuto No ha llegado Vamos, entre la entrada Y esperar a entrar Habremos hecho algún rango numérico Voy a dejar la animación Esta Los rangos aquí puestos todavía Voy a dejar la animación Decirme a ver si Si ponen rangos o no 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 ponen rangos De momento no Vamos Jorge No lo hemos hecho tan rápido Y no hemos entrado Entre los 100 primeros ¿Has visto mi título Monsi? Sí Y nada Nada, nada A mí no me ha parecido Ninguna cosa Así que Ok Nox Nada más Yo que estoy viendo el vídeo Porque es la primera vez Y eso Luego ya nunca más Pero Ni nada Sigma Alguien ha recibido una especie Sigmas, tío ¿En serio? Han corrompido a PD con Sigma En serio Sí Esta música es importante Sí Esta música Y esta escenografía Es importante Y no hay baal Ni nada No sé qué raro Algo tiene que poder Tío Me está dando un montón De 9 estrellas Esto no es normal 10 estrellas Y 9 estrellas En String Heart Tío Pero esto es lamentable Es que en String Heart Tendrían que dar 8 Sigma Con el bastón Con todos los bufos Ya se me ha olvidado Cambiar al bastón La verdad Lo tengo Se me ha olvidado Cambiar a él Contribu Foton Y te da 7 Que absurdo, tío Si en las van Tu estas tiran A la cara Ha dado Foton Booster Sí, bastantes Ni un anero Ni nada Ni siquiera Qué penoso Aquí ningún alma Que merezca la pena Voy a ver las armaduras Si tienen algo ¿Qué pueden dar? Persona Stigma Solo Modulator No Darkness Soul Darkness Darkness Ah, pijo Darkness Soul Vale, bueno, sí Soul of Darkness Lo han llamado aquí Ni un logro Ni un logro Por matar a PD ¿No dan logro? A lo mejor hay que hacerlo Varias veces, pero Sí, bueno Este hombre ya lo tiene En los de la historia Yo ya la tengo Por cierto E importante Nada de Union Unión, eh Ni un, no, no Ni Union Booster Ni nada Union Booster Tampoco han dado Vaya, por Dios Si es que Yo creo que le han quitado El dropeo de la Rey Y de todo Es verdad Este tío Debería poder dar Ray Espero que siga pudiendo Darlas Uff, mal rollo Un poco la amen Mal rollo Que también Muchas Sigma Sí, tío Podría meterse las Sigma Por el culo Ya un poquito Porque no las quiero Para absolutamente nada Porque estoy esquivando Las cajas rojas Para tequear Uff Que me he sacado Diez Sigma Profundernes Tampoco era de dar Muchas cosas Pero Nueve Sigma Y una No No me he fijado Si puedo repetir La misión Voy a ver Imagino que no Pero No Una Lo que haga una Efectivamente No se puede repetir Y hace masiva pronto Para que se vea Lo que han dado Al resto de gente Sí A esta manera Vaya Por Dios Tío Tío Tiene que dar Me tenía que haber Que va escuchando Más la música Y que me hayan dado Como 15 Tío Me parece absurdo Que metan El capítulo 4 Ya Que empiece a venir En stringhard Tienes que empezar A dar otras cosas Que no son llagas De superhard Macho Y creo que no están Activados Es lo mismo Que están haciendo Superhard Y seguro Que si hubiera ido Con un summoner Te hubiera tirado Un huevo de 9 A ver El soul of darkness Este es importante Por si quieres Además No era un alma Muy mala ¿O sí? Hombre Es un más 15 En todos Soul of darkness Es un Sí Un astral De muy descuento Pero tiene algo de vida Pero solamente 15 Es demasiado poco De ataque Es del hacendado Sí Es muy del hacendado Lo que pasa Que con él Puedes hacer el astral Eso sí Si te dan armaduras Con soul of darkness Es que tampoco Es que Bueno Primero tiene que hacer Los catales Sí ya Los catales Eso es la coña Pero Soul of darkness Lo podían dar En otro lado Porque ya había Por ahí rulando No sé quién los da La verdad Pero Pues La verdad Es que me ha sabido Bastante a poco Voy a cambiarlos Ha sido un poco decepcionante En realidad Hay una segunda parte De esto Esto es porque Como no está el capítulo 4 No está en la base No viene nada Está todo capado Todo el drop Capado A sigma Y a Deo Si es que no han metido Ni un mísero colección Nuevo Ni nada No El collecting Tampoco lo han cambiado 30 scoops he sacado Bueno La verdad es que Los necesitaba 26 ¿Qué iba a decir? El Tengo que hacer luego Las de la tier La verdad es que En este En este Pase de temporada Tampoco es que haya Cosas que me hayan No Tampoco hay nada Interesante Encantado Me han dado Unas Nox Bueno Una Wyril Lance Como si no me hubieran dado Una ¿Y cuántas Sigma? Tres A mí diez Espérate A mí diez No han metido Nada más Así de Estranjis Que no nos Ya hemos dado Cuenta ¿No? Hostia puta Una Dos Tres O sea Once Me han dado Once Sigmas Once Sigmas Once De Escúbes Menos Sí Claro Por lo menos Si fueran De diez Son Escúbes Pero es que Ni eso Es que mira Descartar Es que ¿Para qué quiero Esas dos Sigmas Ocupando Espacio? Cambiarlas Después de Landas Me han sobrado Dos Atomos Por culo Si es que Tengo el inventario Plagado De Sigmas No tienen Tampoco Muchas Renonas Ninguna Cosa Interesante Fuera Cuando se puedan Cuando se puedan Craftear Las Tiraré Atomos Por culo Todas Creo que Se están pasando Demasiado Con el tema De los Haces A semana Y Tirarlo A gold Down Ahí Tan rápido Los Haces Son Demasiado Los Meten Cada Demasiado Poco Tiempo Creo Que En Cada Dos Semanas Pero Yo creo Que Últimamente Son Cada Semana Aquí En El NA Cada Semana Cada Semana Están Metiendo Haces Scratch Tío Eso No Es Normal Relájate Un Poco Si Porque Además Este Haces Scratch Es Caro De Narices Y Ya Era Caro El Anterior Es Que No Te Meten Contenido Lo Que Infl Haces Scratch Que Dices Que No Meten Contenido En Condiciones Ya Pero Es que Está Metido Como Trae Tantas Un Trigger O Un Trigger Cada Día No No Entiendo Es Un Trigger Una Vez ¿Pero Para que Silver Trigger Ahora Si No Cae Nada Ya Ya Pero Lo Voy a Guardar Y No Han Dado Logro Entonces Voy A Mirar A Ver Logro Te Dan Si Te Lo Cargas 30 Vez En Total Tienen Que Que Da 3 Logro El De 1 El De 10 Y El De 30 Vale Me han dado Despertar De La Oscuridad Que Son 5 Photon Booster Para que Quiero Yo Esto Para Nada Un Segundo Vamos A ver Tiene Que Estar En Quest De Momento Solo Un Millón El Camo No Creo Que Suba Si Van A Traerlo Como Recurrente Tio Es Que No Sé Que Hace Si Vender Alguno Compraré Por si Acaso Cuela Pero Es Que Ya Te Digo Como Tan Random Todo Ahora Mismo Y Que Todavía Te Pones Minibus Según Y Que No Han Mido El Disco De Fighter Todavía Tío Oye ¿Sabéis Donde Están El Logro De Matar Enemigos Aquí Perdón El De Matar A Este Mam Arracho Sí A Profund Arnés Aquí Tiene que estar Vamos a ver Destructor de la oscuridad 5 photon booster 15 photon booster Por hacerlo 10 veces 30 photon booster Y Los Union Pero Luego También Los daba De Normal Pero Claro Pero Primero Para Que Pero Y Además A lo Mejor Claro Pero Es que Esta A lo Mejor Es la Primera Versión Luego Técnicamente El Jefe Hacía Distintos Ataques Y Era Distinto Aunque Tampoco Era Muy Distinto Cuando Lo Actualizaron Sí Porque El Bofetor Lo Hacía Más Rápido Aquí Lo Lento Y Las Del Minuto Uno Y Doble Hace Las Puertas Giratorias Que Esas No Las Puede Hacer Aquí Que Yo Sepa Ahora Mismo No No Las He 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 En la Parte Del Final En lugar De quedarse Empanado Dejando Que De Ataques Se ponía A dar Vueltas Con Que La Verdad Que El Resto No No He Mirado Pero Un Liberate Gratis Es Un Liberate Gratis Liberate Por Valle Es Importante 750 Valle Algún Día Lore Tampoco Me corre Mucha Prisa Pero Si Debería Hacerlo Me Parece Que Todo El Mes Bueno Todo El Mes Dos Semanas Seguro 15 Días Seguro Ya Bueno Voy a Hacer Historia Supongo Pero Joder Que No Ha salido A poco Macho O Queréis Hacer Algún Trigger Ya Que Estamos Aquí La Verdad Que No Me Gostaría Es Que No Sale Nada Hasta No Saber Quedan Es Que Armaduras De 12 No Se Pueden Comprar Verdad En Las Tiendas No No Todavía No Por Ver A ver Si Alguien Le Ha Soltado Los Austeres Si Están Metidas Si No Están Metidas Que No Sabemos Nada Hace Falta También Porque En Si Tu Convertías Las Invader En Austeres Si Es Que Tendría Que Tener La Misión De Bueno Si De Verdad Como Mínimo Para Saber Que Que Premios Tiene Posible Y Luego El Fin De Van A Gastar Los Trigger ¿Queréis Hacer Trigger O Esperamos Yo Esperaría Al Ok Vale Pues Nada Vamos A Voy A Salirme Y Voy A Continuar Voy A Hacer La Historia Y Ya Está El Fin De Semana Organizamos Trigger Y Advance Cues En Algún Momento También Habrá Que Hacer La Nueva Ronda A Si Sueltan Esos Camos Y El Mag Maldita Sea El Mag Si Que Debería Ser Caro Tío Ya Veremos A Ver No Se Como Están Haciendo Algunas Cosas Distintas A Versión Japonesa No Sabemos Realmente Los Precios Cómo Van Actuar Pero Viendo Los Precios De Este Hace Scratch Yo Creo Que Si Debería Subir Luego Y El Anga Están Cambiando Y poniendo Tantas Cosas De Hace Scratch En SG Si Están Haciendo Cosas Haciendo Cada Semana Pum 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 Cambiando Joder Macho Ya Ya Si Las cosas Que han metido En el Freyfine Bueno Me voy a Cambiar de personaje Y vamos a hacer Historia Que es muy Interesante Pero tampoco O sea En cuanto haga el Capítulo Bueno A ver Tengo que ir Haciendo La verdad Es que Más Historia Quiero llegar Al episodio 3 Y al 2 Lo antes Posible Pero Por mostrarla Porque Profundar Ness Lo acabamos de hacer Y doble Y todo eso Porque no sabemos Quién es Quién De dónde Vienen A dónde Van Todas Esas Movidas Pero Bueno No sé Un poco De contexto Siempre Está Bien De comillas Bueno Voy a Cambiar Voy a hacer Eso Venga Voy a hacer Historia Ahora Bueno Ya está Cambiar De personaje No te dejará Hacerte nuevo A la misión ¿Verdad? O sea Si cambiabas De ship A otro personaje Que estuviera en otro ship En otro En otra nave Si que podías Pero aquí No creo que sea el caso Ha durado menos Profundar Ness De lo que esperaba No ha hecho La mitad De los ataques Que puede hacer Lo cual es interesante No me dejas No me dejas No cuelas Qué lástima Y estando siete personas Que a ninguno Se haya dado Nada interesante Y que haya dado Un montón De sigmas Tío 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 Estoy hasta aquí De las sigmas Esperaba Que pudiera Dar alguna cosa Esperaba Que Sig Hubiera tenido Su misión Porque eso me demostraría De que las armaduras Existen Y se pueden mejorar Que no tenga la misión Me da un poco mal De rollo Y que hayan metido El modo challenge El modo desafío Y no hayan metido Las armaduras Que deberían dar Pues yo quise Supongo que tendré Que hacer el modo desafío Nuevo Porque son logros Que conseguir Y hay que conseguir Muchos logros Que por cierto Van independiente De ese personaje Alguna vez No tengo con este Nada hecho Que no tenga con el otro No Vale Pues historia Interesante historia Tengo la armadura puesta Tengo las cosas Vamos para allá No es aquí Siempre me equivoco Historia Y hemos quedado Que es el episodio 7 Mira Me ha guardado Primero la Optativa Y luego lo normal Jo tío Profunda Arnes Esperaba más de ti Y el trigger De hacerlo en solitario Y luego hay una misión Que es hacer Ese combate Doble más Profunda Arnes Tú solo Que ahí es cuando Puedes mejorar Las armaduras De 12 estrellas Que son las mejores Ahora mismo A otras De 12 estrellas También Pero ligeramente Mejores No es tan mal La verdad Merecen bastante La pena Pero es que En la versión americana Cuando Cuando sacan Una actualización Importante En la versión japonesa Lo anuncian Con antelación Y además Te dicen Que armas Se pueden conseguir En las misiones Y que objetos nuevos Van a meter En plan armas Y armaduras Aquí no lo hacen Entonces es un misterio Y es lo que me inquieta De esta versión americana Porque es como Eh, ha salido la misión nueva ¿Qué puedes conseguir en ella? Nadie lo sabe Entonces no sabes Si es que ha tenido mala suerte Y no te han dado nada A nadie de tu equipo O si es que de verdad No dan nada nuevo ¿Cómo metes a Profundarnes Y no das nada nuevo? No tiene sentido Profundarnes daba cosas Interesantes Yo qué sé Y tampoco No sé No sé Es que no sé Es todo tan Así No estoy prestando La más mínima De las atenciones La verdad Pero sí Matar cosas es guay Creo que está diciendo Interesantísimo Risa haciendo cosas De Risa Aunque sigue siendo Lisa en lugar de Risa Pero bueno Eh Me gusta matar cosas Ojalá los Fall Spawn Se murieran Pa siempre ya Odio a los Fall Spawn Incluso más Que a la gente Pero a ti no tanto Todavía tengo una lista De mantener Vivos Básicamente Pero bueno Sí Cosas suyas Que luego nunca culminan En nada Y esta todavía Tiene la voz De Pito ¿Sabéis? Las gallinas Estas Que tienen un pito Dentro Que eso Cuando las aprietas Y tienen que coger El aire Suena así Piii Una cosa Pues es más o menos Eso Eso De autoridad Absoluta Es mentira Sí Esos Chicos Yo vi una Conocida En receno Ella era Cooler Que cool Era como WAPAAM Nosotros solo Vi a la desde Donde Entonces Lecay eso Con sal Pero Incredible No No Prompas No Tremas No Tím No Es Era Un Social Con La Ella En Ah, hemos visto a uno del consejo de los seis, son la hostia, son lo mejor, hemos visto a una que era como una chiquilla, en aspecto, pero era super poderosa, Clarice Clayce, la hemos visto ya. Bueno, Clarice, Crae, eso, como quiera ser que la hayan llamado, la que nos dio las técnicas combinadas, que la verdad es que se agradece, pues tan chetas. ¿Pero qué ha dicho? Sí, vimos a uno del concilio de los seis, su autoridad es absoluta, la autoridad de los seis del concilio de los seis es absoluta, lo cual no es del todo cierto, pero que sepamos ahora mismo sí. Y ahora sí, hagamos historia, y empezamos como siempre... Ah, pasó media hora ya, vale, se acabó Profundarnes. Se me ha olvidado decir, cuando estábamos en Profundarnes, que según cuánto el porcentaje... muchas misiones tienen porcentaje de cumplirse. El porcentaje de completarla en Profundarnes es, cuanta más gente completa la misión, da igual en qué dificultad, cuando va subiendo de nivel te dan bufos, en plan, se recupera la vida más rápido, o el PP y cosas así. Pero bueno, sí, empezamos con los dos tíos, estos que siempre están a lo suyo. Sí, a ver lo que te dura. O algo será. Alguien mega importante, en el top ras, me ha venido a probar lo más duro, y me agarró una caja. Estoy bastante sorprendida a mí mismo. Es solo que no se desplazó ahora que te estoy diciendo sobre eso. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo ha hecho! ¡Esto es genial! Ahora puedo finalmente hablar con él con mi cabeza muy alto. Se ha pasado mucho tiempo. Debería agradecerte también. Gracias por escucharme y por todo tu apoyo moral. Me ayudó a seguir. Literalmente no hemos hecho nada. Creo que serán los co-workers de Arx de ahora. ¡Veis a ver, seguidora operativa! Pero eres Arx, pero no eres Arx de verdad. O sea, eres... ¿Verdad? Creo que aquí no me dejan mover el chat, pero... Ha entrado... Ha entrado en... O sea... ¡Uy! He conseguido entrar en Arx, pero vamos, creo que consiguió hacer lo que quería hacer de entrar en Arx, aunque no fuera como luchador, sino como gente de apoyo, básicamente. Pero, ¡uh! Alguien importante vio que me estaba esforzando al máximo y me ha dejado entrar. Supuestamente esto es súper raro. Sí, es raro. Seguro que no tiene ninguna importancia. Pero bueno, técnicamente es parte de Arx. Bueno, y la otra ha dicho, por fin puedo mirarle a la cara a este o cara a cara o no sé qué. ¿Todo este tiempo te estaba forzando para ser optimista? ¿Tú has sido optimista en algún momento? ¿O animado? Parece que estuvieras bostezando cada vez que hablas. Sí. Cuenta con ello. Eh... Nada, básicamente... ¡Ah, se me ve feliz! Pues sí, porque ahora está entrado y no sé qué historias y... Ahora entiendo lo que decía de que no me esforzara demasiado. Parece que me estaba forzando para estar contento o estar feliz, que tampoco estaba mucho, pero bueno. Pero ahora que él ya está allá, no sé qué, pues siempre me estará allí para... Para... Corregirlo cuando la cague, básicamente, o llevarme por el buen camino. Ah, y esta sigue acosando a los dragones. Buen trabajo. Oye, conseguimos el arma. No deberíamos estar centrándonos en ello. More exploration today. You're working hard as ever, I see. Sir. You're in the impact. And indeed, I said ahead. Why are you more? Ah, sigues teniendo voz de chiquillo. Y por algún motivo, mucho más bajo de lo que debería. Oh, ¿nos conoces? ¡Muy bien! Me salvó el problema de una introducción. ¿Puedes creer que esta persona ha sido muy agradable a mí últimamente? Ella me ayudó a aprender a aprender a la cultura draconiana. Ella y yo tenemos un interés mutuo. Todo lo que ella habla es novela y increíblemente interesante para mí. ¿No? ¿Cierto? Bueno... Ella quiere intentar encargarse a ella y me diría. No es lo que yo quiero. Ella necesita crecer un par, juro. ¿Quién corra en la parte de una mujer? Eso es simplemente raro. Y no sé. 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 miedo cuando el nivel máximo era 50, la versión japonesa. Este siempre era bastante cabrón. No ha pasado nada. Sigo estudiando los dragones. Este dragón ha sido amable conmigo. ¿Dónde está Raid? Ha salido huyendo al ver al dragón este, etcétera. No ha pasado nada. No han dicho nada. No ha pasado nada. Ahora, aquí sí van a pasar cosas. Es un estado de emergencia, dices. No de urgencia, eh. Interesante. Esto es una cosa que creo que ya expliqué medianamente. Cuando hablamos por primera vez o la segunda vez, no me acuerdo, con Cieg, porque dijo que su taller estaba en la nave 128. Porque supuestamente Arx es una flota. Todos estos lobbies y estas cosas es una nave de muchas. Donde transcurre toda la historia supuestamente es una nave. No sabemos qué número exactamente. Hombre, debería ser la 2 en nuestro caso, pero... La 128 es donde está, como se llame. En la 128. Y los Falspawn están invadiendo la nave 128. Qué casualidad. Básicamente, misión de... El arma está tan chachi guay que hemos estado consiguiendo montar, pues vamos para allá. Se ha vuelto a cortar el micro, tío. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Es que, tío, es muy raro. Básicamente, nave 128 la están atacando. Es donde está el arma. Cuando se corta el micrófono, se corta durante mucho tiempo, ¿no será...? A lo mejor no es el micro, es una configuración de... que se autosilencie o algo así en el... en el Open Broadcaster que me la está liando, pero antes no ocurría. No lo sé. Cinco segundos. Es cinco segundos es demasiado. Ea. No sé. A medio de qué estaría en decir, pero tampoco es tan importante. Que vayamos... a la ciudad de la nave a limpiar a los bichos. De hecho, bueno, ahí se ve toda la flota y está... un poco más infectada. A 128 naves, ya son naves. Oh, no. Enemigos... oh, normalitos. ¿Qué hacer? ¿Si tú lo dices? Ah, soy parte de ARS. Puedo volarme por mí misma. No hace falta que esté con Getenhall. Pero puedo acompañarte, no vaya a ser... Aunque sea un rato. Ya son los NPCs. Tampoco podemos pedirles que sean... útiles o... ataquen al enemigo y esas cosas. Pero bueno, se nos acopla. Lo cual me ha recordado que tengo que dar lo de comer al mag. Uh, quito. One Lovers, gracias. Me gusta moverme con cierta velocidad. Esta misión va a ser una de las más complicadas. Las misiones de la ciudad, la verdad es que son las más complicadas para hacer rango S en casi toda la historia, por lo menos por ahora. Ya que... te cuenta todo el daño que recibas durante la misión. Esta misión es bastante larga. Y si recibes cualquier cantidad de daño... No cualquier cantidad, pero si recibes mucho daño... Esto... la misión... no sé, no es rango S. Esto me costó varios intentos hacerla en rango S. Porque... usualmente con clases cuerpo a cuerpo es fácil recibir daño de manera accidental. Y estas cosas que he desactivado hacen daño también y te envenenan, que es lo más cachondo. Pero si la desactivas ataca a los enemigos en lugar de a ti. Y... va a haber siempre... torretas y gilipolleces que no te vas a dar cuenta. Y te van a quitar vida casi seguro. La verdad es que esta misión es mucho más fácil hacerla con clases que van de lejos. Ranger, Force... Que no con Hunter y cosas que vayan cuerpo a cuerpo. Fácil recibir daño accidentalmente. Y si haces la misión en rango S, oye, son Star Hems. Creerme, no sobran. Hay mucho gasto de Star Hems en este... en esta versión. Pero bueno, esta misión es larguilla. Con un poco de suerte, como tengo Gizonde y Gizonde está cheto en este momento... Espero que se haga fácil. Aparte, mi clave secundaria es nivel 75, que siempre ayuda. ¿Estás segura de ello? Creo que nunca he visto tantos Fall Spawn en un mismo sitio a la vez. Hay una docena, si eso... tampoco son tantos. Si muchos Arcs mueren porque atacan una docena de enemigos genéricos, creo que es selección natural llegados a ese momento, vamos. A veces no sé si nosotros cazamos a los Fall Spawn o a los Fall Spawn nos cazan a nosotros. No obstante, si no lo cortamos en la fuente, serán desesperados. Eso es lo que creo. Tenemos que acabar con esto de raíz o estaremos perdidos, perdiditos, es lo que yo creo. Ah, es la primera vez que habla tanto seguido, pero bueno. ¡Oh, no! Unos cuantos enemigos. Hombre, la verdad es que los... los Cártago con el rayo láser pueden fastidiar, pero... Porque... puedes no darte cuenta. Y te tiran el láser de las narices. Es lo único así, a lo mejor... Aquí que puede... Estos botones que no estoy dando activan torretas que quitan una cantidad de vida que... A ver... No merece la pena el esfuerzo. Más fácil pegarles una colleja. Pero puedes ir activando, no te quitan rango por activarlas. Ni nada de eso, pero no sé. Usualmente no me molesto. Es un poco tontería. Y ahí hay monomates y cosas que no hace falta coger, así que pasando. Esto... sí que... Las plantas estas se acercan a ti y te envenenan. Plantas... las cosas flotantes estas raras. Si podéis dispararles o destruirlas, mejor. Son un poco tocanalices. Si lo peor de todo de estas misiones son los obstáculos. Eso... son explosivos. Y a ti también te explotan. O sea, no te creas que solamente afectan a los enemigos. Cualquier ataque accidental puedes estar en problemas por daños colaterales. Que en este caso... Los daños colaterales eres tú mismo. Así que... Es un poco... Y si no haces rango ese y quieres los SG tienes que repetir la misión desde el principio. Por eso esta misión es de las más pesadas. Hay formas de recibir daños de forma accidental. Que están pensado eso a lo mejor para ayudarte, ¿sabes? Y matar a los enemigos más rápido y todo el rollo, pero... Las torretas también. Tienes que estar estático. Si me pongo en esta torreta, ¿qué va a hacer esa otra torreta? Dispararme. Pues prefiero estar móvil para no recibir daños, si puede ser. Y me falta por matar... Ah, sí. Hola. Hay mucha... Además, tengo... Si tienes poco ataque, la verdad es que es útil. Ponerse en la torreta y decir, Uh, venga, vamos a atacar al enemigo. Mira cuántos daños. Mira qué bonito. Pero estoy estático. Eso es un problema. Así que usualmente, ¿veis? Esos tíos están detrás mío, ¿no? Si no los llego a ver. Me atacan y... Cuanta menos vida pierda, mejor. Porque los daños se van acumulando, se vayan acumulando. Parece una tontería, pero enseguida... Ah, rango A, jódete, tienes que repetirla. Y me ha pasado varias veces, especialmente al final. De la misión. Que ella no es solamente enemigos normalitos, como imaginaréis. Y sobre todo las torretas tocan a narices estas. Noto destruido. Ahí, como ya digo, es muy fácil cometer algún pequeño error. Hijo de perra, casi me la clavas. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar que me debería poner que ahora soy Teker, pero como tengo las barras... de habilidades no muy bien puestas. Tendría que ponerme la habilidad de atraer a los enemigos para pegarles cuerpo a cuerpo y ya está, pero... Como ya digo, pegar cuerpo a cuerpo a los enemigos en esta misión tiene un pequeño riesgo... añadido. Si te pegan... Adiós rango... O sea, con un ataque no me van a quitar el rango S. Para el rango S tienen que quitarme media vida o a lo mejor... Aunque te cures como similar a que te hayan quitado casi toda la vida. Pero cuanto menos te peguen, mejor. Oh no, hay enemigos grandes... Dos enemigos, creo. Dos lecturas, creo que ha dicho. O algo así. Eh... Pidamos apoyo aéreo... Lo que pasa es que cuando pedimos apoyo aéreo... solo hay una cosa que puede ocurrir. Ahí está el apoyo aéreo. ¡Buen trabajo, apoyo aéreo! No cambies nunca. Ahora... Vamos a cargar esta técnica por ningún motivo en particular. ¡Hola, Guanada! Ah, no he conseguido matarle antes de que se me tapa adentro. Bueno, le he hecho bastante daño. Pero si lo hubiera matado ya... Eso que me quito. Sí, atráeme. No, mejor no. Ha cogido a Melfonsina. Pringa, me ha justo le quedado un toque para morir. Oye, no le peguéis al avión. La verdad es que no sé que... Supongo que si el avión este explota y no lo defiendes... No conseguirás rango ese. La verdad, nunca me ha ocurrido, pero no quiero descubrirlo. Si puedo evitarlo. Imagino que no te darán todos los puntos de finalizar la misión porque no has hecho la misión bien del todo. Y rango A o rango B o algo de eso. Y a tomar por culo tienes que repetirla de nuevo. Que ya digo, no es una misión muy larga... Pero como la tienes que repetir un par de veces o se te hace eterna. Bueno, sobre todo comparad con las demás que solamente jefe y despídete. Vale. Oye, sal volando ya, gracias. Que los enemigos respawnean infinito hasta que no se va. Vale. Continuemos. ¿Por qué eres un viejo? No deberías ser un viejo. ¿Por qué eres un viejo? No deberías ser un viejo. No deberías ser un viejo. Ah, ¿eres Regius del Consejo de los Seis o el Concilio? Ah, si me conocéis puedo saltarme las presentaciones. ¿Por qué tienes voz de viejo? En el original no tienes voz de viejo, eres un robot. La voz viene con el robot, digo yo. Había oído que habías ido a Navarius. Puedo preguntar qué hacías ahí, pero ¿por qué tiene que ver esto con nada? A ver, en realidad pasa una cosa. Aquí los robots, los cast, no es como en otros Phantasy Star, que son creados robots. Aquí, supuestamente, la gente decide convertirse en robots. O sea, tienen que transformarles en robots. O sea, que supuestamente el alma de la persona, o lo que quieras ser los fotones, digamos, de la persona están en el robot. Pero, eres un robot aún así, tu voz no se conserva, supongo, tal vez. ¿Por qué crees tener voz de viejo en un cuerpo de robot que va a durar hasta sabe Dios cuándo? Bueno, lo que sea, que sí, he vuelto aquí para... Para defender la nave, joder, que para eso estamos. Vos después... A muchos personajes, cast, les han puesto voz de viejo, si no deberían, tío, es raro. En la versión japonesa tienen todos voz normal. Pero bueno, que la situación es estable gracias a los esfuerzos de Arx, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, nada demasiado demandante. Me gustaría que te ayudarte en guiando a los civiles en su evacuación. Tengo mis manos llenas en tratando de cast, que no han dejado sus trabajos. Típico. Quiero... Nada difícil, quiero que me ayudes a evacuar a la gente. Yo estoy ya... Con las manos llenas intentando... Razonar con... Cast, los robots... Testarudos, que no quieren abandonar sus talleres. En cuanto a dicho eso, no deberíamos darnos por aludidos e ir a ver si el tío que está haciendo nuestra arma súper importante está bien. No hace falta que vengáis los dos, con que venga uno basta. Ah, en ese caso iré yo, será una buena... Encajaré bien con mis habilidades, tus habilidades de quedarte mirando y no llegar a atacar realmente a los enemigos casi nunca. O cuando atacas, quitar 100. Por... 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 Creo que la chica ha hablado, las mujeres modernas... Son muy rápidas... Esto es en el futuro, de todas formas ya... Bueno, da igual. Deberíamos separarnos para hacerlo más rápido. A ver, por dios, estar... Tomar las acciones después que alguien como ella hace que me dé cuenta... De lo viejo que me he vuelto. Será mejor no hacerla esperar. Estúpidos robos ancianos, robo yayos, porque sí. Bueno, es que se me hace raro que les hayan puesto voz de viejo. Puedes ser viejo, pero tienes un cuerpo inmortal, básicamente. ¿Por qué seguir poniéndole voz de yayo? Mejor no, hubiera hecho falta que me curara ahí, pero bueno. Hay una cura. Si hay una cura... Solo puede significar un par de cosas. Para, hemos aislado a un fall spawn poderoso que apareció antes más adelante. Estamos planificando erradicarlo una vez que la batalla en el barrio esté bajo control. Oh, oh, dios mío, hay una brecha en la... Seguridad de la parte sur. Un enorme fall spawn está intentando atravesar la barrera. Como esperábamos, no ser capaces de aguantar, de mantenerle aislado mucho tiempo... Tendrás que enfrentarte a él cara a cara para darnos algo de tiempo. Abrir la barrera para que puedas entrar. Ahora, tira para adentro. Vale, estos explosivos van a ser peligrosos. Por suerte... Uy, casi la cago. Se puede saltar dos veces. Cuando había que hacer esta misión originalmente, en el juego original... Por cierto, cuidado que eso activa los explosivos, no me acordaba. Solamente podía saltar una vez, así que era muy fácil comerse estas tontunas. Quieto, parado. No toques, no toques. Por suerte, muchas veces cuando solamente podías saltar una vez... Me comía la mierda esta roja. La verdad es que no hace falta activarlas, puedes ignorarlas, pero... Hacen daño a los enemigos, siempre está bien. Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? Creo que me voy a guardar esta vez la habilidad. Atráeme, atráeme. Uy, casi me pillas. ¿Por qué no me he tirado safety de van ninguna vez? La verdad es que no hubiera venido bien. Parece que la presencia enemigo ha sido eliminada, abriré la barrera. Ya estaba abierta, ya he pasado por allí. ¡Alerta! ¡Corrupción espacial detectada! ¡Algo más va a venir! Por supuesto que algo más va a venir, pero... Estoy preparado. Ahora, siempre que no tires rayos láser a mi posición... Porque rayos láser quiero tirar... ¡No! ¡Te maldigo! No te teletransporte, cabrón, es raro que este enemigo se teletransporte. Me he quitado One Lovers sin querer. Dame la collejanda. He curado de alguna manera por estar demasiado cerca, pero bueno. He perdido poca vida. Ah, no coño, no he perdido poca vida. Es que me he tirado de band. Y soy tecker, me sube la vida. Pero desgraciado se teletransporta en el peor momento. Ya no quedan signos de enemigos, bla 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 bla... ¡Increíble! Sí, es por tener chetos de habilidades compuestas. Si las habilidades compuestas a estas alturas no tendríamos que tenerlas ni de coña en estas alturas de la historia... La presencia de los fall spawn en la nave esta ha sido erradicada. Ahora, siento que nos hemos olvidado de algo. ¿Hola? Se ha vuelto a cortar en algún momento. La verdad es que no sé que puede ser. Pero... ¿Cuándo se ha cortado? Cuando estaba diciéndolo de que creo que no he recibido daño porque... Me ha subido la vida el de band, me parece. O que sí, o que hemos completado... Que sí, se han eliminado las presencias de los fall spawn... Pero... En la nave esta... Pero yo digo que nos hemos olvidado de algo. Eh... Se contagiarán las bajas, etcétera, etcétera. Gracias por tu cooperación. A todo el personal asegurar el área... Inmediatamente circundante. Vamos y volver para casa. Evacuar. Principal de nivel bajo, clase secundaria de nivel alto. Técnicas compuestas. Armaduras de bastante rango, bastante bueno. Arma de... Trece estrellas con buen alma y esas cosas. Estábamos un poco chetos para esta misión. Por suerte. Porque cuando te comes un obstáculo, tienes que repetir. Te pilla... Alguna torreta por ahí sin que te des cuenta. Uff, es muy pesado. Por suerte tú estás bien. Dime que no te han robado el arma. Adiós, te han robado el arma, ¿verdad? El nombre del capítulo es que te han robado el arma. Es casi como que invadir la nave tuya fue totalmente... Tú también eras viejo, no me acordaba. No. 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 No voy a arriesgarme a decir qué persona. Alguien se rompió en mi trabajo el otro día. Me imagino que tuvieron ventaja del caos que ensuó cuando la caja de caja se atacó. En serio, porque ojalá tuvieras otros diseños y otras cosas de verdad que ofrecernos. Sin embargo, todavía no está completamente restaurado. Todo está técnicamente en una pieza ahora, pero... No está utilizado en su estado actual. Eso mucho debería haber sido claro en un mirante. Y todavía, todavía fue la única cosa que el caja tomó. No lo entiendo. No. 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 No sé. Lo que veo es que hay algo agréable de ti. A ver. Oh no, me han robado el arma aprovechando el caos de la invasión porque por supuesto es ni nada y ese arma estaba incompleta estaba ya unida en una sola pieza pero no estaba terminada hubiera sido evidente solamente con mirarlo ver que no era funcional todavía sabe Dios como se sabe si un arma es funcional o no en este universo pero bueno pero solamente me rola en eso cuando la estaba reparando sentía como una sensación de peligro o algo así ¿qué es ese arma? ¿y por qué solamente vinieron a robarme esto? no tiene sentido ea hola o sea macho no sé cuándo se oye lo que digo y cuándo no voy a probar a desconectarlo pero esto no va a solucionar nada ahora voy a ver de todas formas tampoco va a ser mucho más largo pero es desconcertante que se silencie tío él solo ah bueno sí Theodore dime estoy interesado en una cosa becoming stronger y eliminando el maldito ya Theodore contexto tío por favor me diga ¿por qué tuvo que morir? porque es un dato que no sabemos ¿por qué ella? ella trabajaba tan difícil y haciendo lo mejor sin embargo su falta de talento y y y y lo otro que acordarme a ver de mirar la configuración del micrófono en el en el open broadcast a lo mejor estamos fastidiando el momento blaa sí lo único que puedes hacer eeeh ups está muerta se ha muerto su primera misión fue participar como apoyo aquí pero nosotros no lo hemos visto pero ha ha palmado y ahora este ah tengo que volverme más fuerte mi única meta es eliminar a todos los fall spawn aunque sigue diciéndolo de una forma súper desinteresada pero bueno macho se ha muerto la tía esta y ahora quiere vengarse de todos los fall spawn quiere volverse más fuerte y matarlos a todos y eso es básicamente todo ¿por qué ha tenido que morir ella? y no sé qué más ¿por qué ha tenido que morir ella? ¿por qué? si no se está esforzando al máximo no sé qué me haré más fuerte y me vengaré de los fall spawn básicamente es eso y ahora más naderías oye ah sí tengo que matarlos a todos es lo único que puedo hacer ya no hay nada sí sí espera un momento ya no hay nada más no hay nada que pueda hacer es lo único que puedo hacer ¿le contamos que viajamos en el tiempo o no? y esta nos está agradeciendo porque gracias a ti que eliminas los fall spawn podemos vivir en paz no te pongas filosófica todos nosotros en la ciudad vivimos tranquilamente pero aquellos de ustedes y los arcos están sufrimos nunca se disfrutan lo que luchas tan difícil ¿no? ¿no? ¿no puede ser llamada paz cuando es tan fragmentado tan incompleto? no 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 ¿qué significa paz realmente magnífico ah quiero agradecerte porque luchas por nosotros para mantener la paz ¿pero qué es la paz? merece la pena pues como lo típico esto de ah merece la pena la paz si hace falta la guerra para mantener la paz ¿qué es la paz? la paz de verdad puede ser tan fragmentada no sé qué yo qué sé tontunas merece la pena luchar para mantener la paz merece la pena luchar si no nos van a dar armaduras de 12 estrellas ni armas de 13 estrellas profundarnos al enfrentarnos a él esa es la auténtica pregunta y esta tía pues toma más cosas raras para cambiar la historia pero no cambies la historia mucho no recuerdo no recuerdo si en la misión original sí que veíamos morir a la tía esta que ha muerto o algo macho es que ha sido como está muerta así de la nada que ha sido tan raro pero sí una nueva matriz de divergencia de estas cree 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 no cuestiones nada cree maravilloso buena cosa vale necesito hacer una comprobación ¿cuántos capítulos quedan? ah 10 capítulos para terminar este primer episodio estoy pensando en hacer otro capítulo y quitarnos de encima por lo menos el primer episodio y llegar a cosas más interesantes porque el final del primer episodio es algo interesante y el segundo episodio es en general interesante pero es que a este ritmo uff ok este va a ser largo este definitivamente va a ser largo la misión no es especialmente corta son dos misiones pero bueno son dos misiones diferentes de diferente duración creo que vamos a hacerlo el primer episodio de todas formas es el más largo si te vas al segundo episodio que definitivamente sé cómo cambiar de episodios el segundo episodio es más corto que el primero aunque pasan bastantes cosas la verdad vamos a hacer este capítulo y ya y el próximo día hacemos otros dos capítulos y terminamos el primer episodio y por lo menos parece que hemos hecho algo ay mierda había subhistoria luego la hago pero por lo menos aquí empezarán a pasar cosas un poquito interesantes que algo es algo ¿tienes algún tic nervioso cuando escuchas a la gente hablar por el teléfono? ¿tienes algún tic no cultivado y no civilizado? pero la imagen que este dato es algo pero he solicitado permiso de ir a la y tomar las lecturas detalles y sí estoy muy consciente del riesgo pero antes de hacer eso quería dejarles saber lo que he encontrado hasta ahora ya que no podía hacerlo sin tu ayuda de alguna manera ahora que el primer paso de mi investigación se ha hecho probablemente me verá en el lobby ahora y luego espero que dices hola si lo ha hecho vale mientras nos daban espasmos el tío este ha dicho que las las muestras que cogió del planeta naverius que definitivamente son extrañas que no deberían haber que no deberían ser así y que es como como si fuera artificial básicamente y que poco más que va a ir a comprobarlo por sí mismo o no sé qué que definitivamente va a investigar ahí voy a hacer la segunda parte de la historia y luego haré la subhistoria porque creo que es el orden más de verdad como debería ser que va a investigar naverius que algo pasa en naverius que eso no debería ser así ese clima ni nada y este tío está en los lobbies siempre y creo que es la única vez que aparece en la historia aquí oh vaya que fuera vamos un investigador así vaya alguien justo ha desaparecido en naverius vaya por dios que casualidad creo que voy a hacer hasta aquí y luego hago la subhistoria porque la subhistoria es en las ruinas y creo que técnicamente no hemos descubierto las ruinas aún en la historia por amor de dios se ha vuelto a cortar el micro básicamente es como oh no qué casualidad justo el tío este se ha desaparecido el investigador ha ido a investigar naverius y justo ha desaparecido eso es todo ya está tampoco hay persona más buscando algo o alguien bueno no que me importa en la forma no vivir si te pones tu nariz donde no belong como ese scholar hmm así que eres el hmm veo lo que está pasando aquí ahora si estás buscando algo entonces no tengo la idea de lo que quieres y no me importa pero si estás buscando algo entonces vay a Lillipa vale varios problemas eh ah buscas a alguien no deberías meterte donde no te llaman o acabarás desapareciendo como es escolar ah que buscas al escolar este al al investigador pues deberías ir a Lillipa creo que alguien te está esperando allí en los túneles ¿a quién? ah me da igual no no me preguntes primero sabes que Lillipa es un planeta entero ¿no? no puede ser un poco más concreta y los túneles también son grandes pero nada no así vamos a encontrar la primera aquí está ¿estos eventos en el original? cuando he dicho sabes que el planeta es grande y todo el rollo en el original en la historia original tenías que venir aquí hacer una exploración libre y encontrarte este evento de forma aleatoria o sea que era muy cansino pero bueno mira mira ¿quién es aquí? ¿Rosio? ah estoy muy feliz de verte de nuevo oh por favor hazlo fácil todavía no te has healed ¡ah au aún estoy te agradezco que eres bien pero pensé que serían después de ti también estoy seguro ahora la ARX está escondiendo algo desgrado deberían que creer que me probé y me trataron de matar por eso por eso estoy aquí aunque estoy tan mal de admitir que no mengenso de ser salvado Un poco hace tiempo, un operador de arcas vino a llevar a Rogio, quien estaba severamente asombrado. Esa pequeña chica me dijo que lo escondiste y luego quedó. No sé qué pasó, pero todo parece muy peligroso. Sin embargo, lo que están escondiendo debe ser muy importante para que se maten para mantenerlo un secreto. Si quien está detrás de esto no quiere saber lo que está en la tundra, deberían de hacer la área fuera de los límites. Pero los arcos de arcas están libres de venir y ir allí lo que quieran. Entonces, ¿qué hacía yo que me dio atención? Creo que el problema que tuvieron conmigo fue los datos que recibí de la geología. Detecí el factor F dentro de la tundra, en vez de en la superficie. Lo que significa que la caja de caja ha estado aquí en los varios durante mucho tiempo. Eso solo puede no ser especialmente notable, pero hay más. Creo que la caja de caja puede haber creado la área de toda la tundra. Ah, la caja de caja? O sea, creo. ¿Eso significa que hay una caja de caja tan grande para crear algo como la tundra? A ver... Varias cosas... Creo que... Vale, estoy seguro de que la tundra es artificial. O sea... Que... Y que Arx está ocultando el hecho de que sea artificial. ¿Han intentado asesinarme? ¿Arx ha intentado asesinar al tío este? No tengo recuerdos de cómo me rescataron. Y luego la otra dice... La... Esa cría pequeña dijo que... O esa... Niña, o con aspecto de niña... Eh... Dijo que le ocultáramos aquí, no sé qué. No estoy seguro de a quién se refiere. Puede ser esta. Sara. O puede ser la otra que va de amarillo que nos hemos encontrado alguna vez, posiblemente. O a lo mejor la de amarillo fue la que intentó matarle. No lo sabemos. Pero bueno... Eh... No sé por qué Arx ha venido a por mí. Porque todo el mundo puede acceder a la tundra cuando quiera. Debe ser por los resultados de la investigación que hice. Me di cuenta que había F-Factor... Factor... De Fall Spawn... Vamos a decir... Por ahora. En la tundra. Eso quiere decir que los... Dark... Los Fall Spawn han estado mucho tiempo ahí en la tundra. De hecho, mi teoría es que los Fall Spawn han creado... La tundra. Que la tundra es artificial creada por los propios Fall Spawn. Pero hay algo tan grande que pudiera crear la tundra... Y ahí lo deja más o menos... Creo que más o menos es lo que ha querido decir. Arx han intentado matarle. La tundra la han creado los Fall Spawn. Y debe haber algo en la tundra... Que ha creado la tundra, básicamente. O en el planeta Naverius, básicamente. Que ha corrompido el planeta para crear la tundra esta. Y ahora tenemos acceso a las ruinas. Buena pregunta. ¿Una pregunta para investigar? ¿De ese estudiante? Ah, nos ha pedido investigar el profesor. No me acordaba cuándo. Tienes que ir en la tundra. Escribete. Deberías que tienes una tundra, tienes que ser sacerdad con una extrema de obstinación para stay con esto después de lo que ha pasado. Estas bastante aves consciente para aceptar estas preguntas. No sea que me preocupo o nada. Yo seguro que lo sabes, pero este lugar no es normal. Es un anómalo. No sé la razón, pero todo lo que sé es que los fotones aquí son extraños, según al menos a ese ridículo idiota. Déjame reiterar. No sé qué está pasando aquí. Si quieres detalles, vas a encontrar a ese guardián self-proclaimed que se fue a ir. ¿Qué? ¿A dónde? No me preguntes. ¿Quién ha ido a dónde? Ahora, voy a ir más lejos, más lejos, más lejos. Creo que he estado así antes. ¿Crees que estoy perdida? Como si, nunca me perdí. Ok. Vale, yo creo que a estas alturas ya se supone que todo el mundo tiene acceso. Es que no me acuerdo, las subhistorias te las dan realmente en otra zona al principio de la historia, del capítulo. Te las dan cuando supuestamente tienes acceso al área nueva para investigar. Pero... Ya estás investigando esto por petición de... ¿Cómo se llame? ¿Rollo? Eh... Tienes que ser muy crédula para venir aquí o no sé qué. Aquí lo único que sé es que los fotones no son normales, eso es todo. Y ya está. Y ahora vamos a ver que nos expliquen estas dos de qué va la tundra, de dónde ha salido... Aunque supuestamente está... La tundra no, las ruinas. Están por donde la tundra, más o menos, o algo así. Es como una alteración más todavía. Y silbato para perros también eres. Nosotros somos un equipo de intel en nombre, en realidad. Paddy lo usa como excusa para descargar nuestra cabeza. Eso no es verdad de todo. Estoy muy cuidada de identificar a la gente con tonos de información de dulce. Y ahora tenemos a ti en nuestros coches. Ah, bueno, si hay otra cosa que se me ha olvidado comentar que nos dijo Roggio antes. Supuestamente los Fall Spawn llevan en el planeta mucho tiempo. Cuando al principio del juego se suponía que en este planeta no había Fall Spawn. Y fue una sorpresa cuando en la misión de introducción aparecieron. Como que, oh, Dios mío, aquí no había Fall Spawn. Es donde venimos a entrenar. Pero supuestamente llevan años y años aquí. No me vayáis a explicar cosas sobre dónde estamos? No me vayáis a explicar cosas sobre dónde estamos? No se llama así, pero vale. No se llama así, pero vale. Sí, ese. El trio de héroes son todos, como, simbólicos. Así que sus nombres se han convertido de uno al otro. Como... el segundo o el tercero. Aunque Regius es todavía el primer de sus nombres. El current Kostra es el segundo. Y Clarus Crease es el tercero. No hay mucha historia ahí todavía. Así que si mantienes el buen trabajo y haces un nombre para ti, entonces tu nombre puede ser enviado a otros en el futuro también. Oh, tener tu nombre enviado a ser enviado sería tan genial. Me pregunto si mi nombre... No en un millón de años. Vale, aquí nos han hablado, aunque pensaba que nos dirían algo del planeta, pero no. Nos han hablado del trío de héroes. Que dentro del concilio de los seis hay un trío que son más guays todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Que son el trío de héroes. No se sabe por qué son los héroes, pero que es un título que va pasando de generación a generación. Son tres. Regius, el viejo robot blanco. Que no debería ser viejo, aunque sí. Que es la primera generación todavía. Porque es un robot. Ahora. No antes, pero ahora sí. Eh... 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 Kasra, que es el segundo de su nombre. Pues... Como que el nombre se pasa de generación a generación. Es Kasra, pero es Kasra segundo. Y Clarice Clayce. Clarice Clayce. Que es la tercera. La chiquilla de rojo. Y eso, básicamente. Eso es todo. Y la otra vez me pregunto si mi nombre pasa de generación en generación. No. Eh... Fin. Continuemos. ¿Pero podemos entrar como chitar cosas? Pero... Si te encuentras a encontrar el dragón de Hedrid. Notifica a mí inmediatamente. Y lo erradica. Dios, búscate un hobby. Según el nivel de infestación de fallespawn aquí. Puede revelar a él. Él siempre priorizó destruir fallespawn encima de todo lo demás. Así que... Hay una oportunidad. Esa es... Pero si es un dragón... ¿Cómo...? Ah... Da igual. Da igual. esta sigue con el monotema esta zona es peligrosa aunque no ha dicho que sea área restringida ha dicho que es peligrosa que vayamos con cuidado no que sea un área restringida cuando a este tío lo han intentado matar por experimentar con áreas extrañas en Naverius da igual, aquí puede entrar quien quiera, no pasa nada pero bueno, sigue con el monotema has visto a Hadred, dime donde está Hadred cuando lo veas, pa que lo mate no será la siguiente parte, no es un traidor ahora y tiene que pagar lo que sea aunque siempre priorizó atacar a los Darker a los Fall Spawn, perdón pero es un traidor, así que tiene que pagar ¿cómo que es un traidor ahora? ¿es un dragón? ¿desde cuando los dragones han sido parte de Arx? ¿desde cuándo? ¿no fue la primera vez que fuimos a Amdusia la primera vez que descubrimos a los dragones? ¿que la tía esta se puso a investigarlos como loca porque era algo nuevo? ¿no es reciente lo de Amdusia? yo que sé así como puede ser el dragón parte de Arx o lo que sea ¿es un traidor? ¿es un traidor? me siento que no estoy en posicion para lanzar la roja para ti pero me aprecio la visita ¿ah? ¿ah? you're the Arx from the other day quite the busy bee you are this area works a bit differently from other areas if you have no business here I recommend you depart swiftly if you do have reason to stay then make haste and complete your task having more eyes here would be a nuisance explícate avoid losing your composure do not rush at your problems headlong young arx if you fail to see the forest for the trees it will have lasting repercussions for you ere long mmm oh dear as I grow older I grow more prone to lectures just consider this a word of friendly advice from your elder solo un poco amenaza pero until next time my young compatriot so and one last word of advice look out for the small obnoxious one vale eh ah esta zona funciona un poco distinta a las otras áreas así que yo me iría cuanto antes si pudiera además no es bueno que haya muchos ojos por aquí ¿cómo que por qué dices en voz alta que no es bueno que haya mucha gente por aquí husmeando? ¿por qué dejáis que la gente husmee por aquí si es tan importante que no haya gente aquí husmeando? ¿entonces? y que bueno acepta mi consejo pero que sí que que te pires de aquí si puede ser y que no te metas donde no te llaman y que tenga cuidado con la con la baja y cansina ah esta con la pequeña y pesada molestia hola pero ha sido un poco pasivo-agresivo vamos como nos ha dicho las cosas no hablamos contigo ya en la tundra ¿hablamos ya con ella o es la primera vez que la vemos? creo que ya hablamos con ella ¿no? en la tundra creo esto bueno es medianamente interesante es Clarice Craze es la tercera Clarice Craze de las que nos han hablado antes pero es el número 5 de 6 o sea que aunque sea parte de los 3 héroes no es automáticamente los 3 primeros es la 5 es la 5 es la 5 como digo es una plaza es un sitio peligroso pero podemos venir o sea que magnífico si nos dijo lo de ir al 100% o sea con ella ya hemos hablado ah interesante eh pues básicamente soy parte del concilio de los 6 arrodillado de ante mi eres de arcs pues no deberías estar por aquí pero es una zona peligrosa no sé qué historia eh y qué más dice es una zona peligrosa pero bueno si tienes una petición no pasa nada pero no usmes demasiado por ahí bueno ¿dónde ha ido ese tío? imagino que refiriéndose a Regius y luego dice ah he venido ya por aquí lo cual ya es una cosa que dijo esta antes no sé si tiene puede ser referencia a algo pero bueno veamos cosicas es parte del concilio de 6 y es la quinta de 6 claro que es oh dios mío maría tienes la peor voz del puto mundo es parte de los 3 héroes pero bueno es la tercera generación a lo mejor no te da automáticamente el puesto elevado a lo mejor en el concilio de los 6 es la peor voz del mundo que además no pega con tu personalidad historia investigar este sitio no tengo por qué decirte esto vale me ha preguntado bueno soy un miembro bastante de rango elevado dentro de ARCS ¿puedo preguntarte qué has venido a hacer aquí? investigar este sitio o no tengo por qué decirte eso no eres mi auténtica madre robot le han puesto voz de muy muy vieja y no tiene puto sentido eres un robot y en el original no tenía voz de vieja y la personalidad que le pone que tiene este personaje no le pega la voz de vieja que ya veremos más de ella eventualmente no tengo por qué decírtelo ¿en serio? básicamente la decisión no ha tenido ningún tipo de importancia porque la gente va a seguir con la conversación de la misma forma una respuesta típica de ARCS porque te haya preguntado no tienes por qué responder no sé qué tiene típico de ARCS eso pero se te ve en la cara que has venido a investigar este sitio ¿no? porque la conversación solamente tiene un camino para seguir eso lo hacemos bien ok porque quieres que piense en ello sabes que en realidad no me has contado nada ¿no? María no me has contado nada ¿no? no me has contado nada 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 ¿no? No estoy de acuerdo, pero... No me has contado la verdad, me has contado una serie de cosas abstractas que no tienen sentido sin contexto. Ok. Me has dado un par de vagas pistas de que pasa algo pero no el qué. Vale. Pero bueno, los japoneses son así a la hora de hacer las historias. Es que es así. Vamos a decir que hay un misterio más adelante y ya resolveremos eventualmente. Y punto. Hemos encontrado un monolito con una forma bastante curiosa para quien haya jugado a Phantastar Online 1 y 2. O Phantastar Online de la Dreamcast. Porque es muy casualmente igual que algo que aparecía en el Phantastar Online original. Estás venido a investigar... Es verdad que Arx mintió, pero yo no tengo por qué seguir... O sea, bueno, a veces la mentira es mejor que decir la verdad, es más sensato o más prudente. Esta zona que ves es el resultado de una batalla, una batalla que ocurrió hace 40 años. Bien. Si en este planeta hubo una batalla muy importante hace 40 años. ¿Por qué la zona de entrenamiento de los novatos está en el mismo planeta? No tiene puto sentido si de verdad queréis mantener esta zona oculta de los ojos ajenos. Y la estupidez más grande que se me... Vamos, que se me puede ocurrir. Eh, vamos a llevar a entrenar a los novatos en el planeta este, donde ocurrió la batalla más importante de la historia de Arx hace 40 años. Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Definitivamente no hay influencia a Fall Spawn por aquí que pueda liar las cosas pardas. Nah, todo estará bien. Eh... ¿Qué más me ha dicho? Yo no estoy realmente obligado a mentir, así que te contaré una verdad. Y me cuenta lo de la batalla hace los 40 años... Y luego realmente no me llega a contar nada más. Aquí no hay nada más que investigar, vete por ahí. Bueno, ya ha llegado mi aprendiz, que es la Sara esta con la que hemos hablado muchas veces. Y a tomar por culo, que no investigue demasiado. Pero sí que va a haber que investigar. Esta misión es larguilla. Esta misión es larguilla. Pero sí, seguro que de esta batalla no puede pasar nada malo por esta batalla. Y definitivamente el nombre de los capítulos que vienen después no spoilean nada en absoluto. Pero sí, esto no es importante y no merece la pena investigarlo. Sí, he venido a investigar. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Qué buenas opciones! ¿Sí o nada más? Sabía que estarías de acuerdo, no tenía más opción. O sea, me siento más seguro contigo cerca. Hey, ¿qué hay de mí? Sí, sí, tú también, Echo. ¿No crees que has sido muy maleducado conmigo últimamente? Estoy intentando que te vuelvas más independiente. ¿No te aburres de estar todo el rato pegada a mí? No, nunca me aburría de ti. Vosotros no vais muy rápido ya con... No hemos estado tanto con vosotros, pero vale. Eh, no he oído eso. Eh, venga, vamos a continuar y dejar a este idiota detrás. Siis, ¿qué fue eso? Bueno, supongo que si estáis cerca de ir, todo está bien. Lo de dentro es muy aburrido, no sé qué. Aunque bueno, si estáis animadas, adelante. Aunque tener cuidado, algo no está bien aquí, perdón. Eh, casi... botón equivocado. Pero bueno, el diálogo terminaba de todas maneras. Eh, nada. No ha ocurrido nada. Que estos están demasiado juntos todo el tiempo y esas cosas. Tanto vídeo se me ha... tenido hambre el mag. Pero bueno, otra misión en la que hay que intentar recibir pocos daños. Así que... Recibir pocos daños en esta misión va a poder ser un poco complicado también. Es otra de las que... Hay que tener cuidadín. Son dos misiones que son bastante... Fácil tener que repetirlas si no tienes un poco de cuidado. Hay que tener que ir. Hay 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 que ir. Enseguida va a haber una zona... De hecho, no. Si puede que sea aquí. Los Q clonennadaz estos no son muy peligrosos, pero... Luego hay otros... ¿Son los cicloendas? Se pueden atacar de lejos y son unos cabrones. Muy parecidos a éste, nunca me acuerdo el nombre de verdad. Ah, bueno. Por ahora es fácil. Dan algo por hacerlo en las dificultades. A ver, las dificultades... La verdad es que dificultad casual, ya no me acuerdo. Creo que los enemigos salen con menos nivel. Creo. No estoy súper seguro. Pero la dificultad... En hardcore aparecen con tu nivel. Y por hacerla en hardcore, en rango S te dan logros, te dan SG. Y como ya digo, no es muy fácil de conseguir. Es una moneda semi de pago. ¿Qué ha sido eso? Es un poco horror para un terremoto. Parece que algo se moviera bajo tierra. ¿Qué se mueve Zeno y Yukis? Creo que está diciendo que es peligroso estar aquí. Guau, no te había visto. Ah, perdón. No estaba intentando te apuntar. Yo soy un operativo de Arx. Creo que con Kasra sí que es la primera vez que hablamos. Kasra, el segundo de su nombre. Ah, perdón. No intentaba asustaros. Soy un operativo de Arx, como vosotros. No te... Otro de los héroes, por cierto. Clarispace una. Kasra el otro, aunque son herederos del título, así que técnicamente de héroes no tienen nada. Y Regius, que sí que es el original. Aunque es un robot con voz de viejo, lo cual sigue siendo raro. No tengáis miedo, soy un operativo de Arx tan bien como vosotros. Tienes que estarme tomando el pelo si tú te llamas a ti mismo un operativo regular de Arx. Un tío de Arx normal que nos convierte en eso a nosotros. El tercero, número tres. El Concilio de los Seis, los más... Los jefazos más importantes de Arx, básicamente, aunque sigues sin ser todo cierto. Si sabéis quién soy, esto lo hace más simple. Como miembro del Concilio de los Seis, recomiendo que huyáis cuanto antes. Esto es un aviso en buena fe, no es una amenaza. Si tienes que decir que no es una amenaza, no sé yo qué decir. Aún así, aunque avanzar en solitario sería la opción correcta para uno de los Seis, en mi opinión... Estoy seguro de que algo nos ha juntado. ¿Queréis que vayamos juntos? ¿Os importaría seguirme o uniros a mí? Sería un placer. Paso. ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos con Kasra del Concilio de los Seis? Que puede o puede que no esté metido en el ajo de querer matar al investigador este. Y que a lo mejor no se descubrieran las ruinas. Pero vamos a ver... Si no queréis que se descubran las ruinas... ¿Por qué dejáis ahora que venga aquí quien sea? ¿Y por qué dejáis que venga la gente a este planeta siquiera para empezar? Pero bueno... Nah, déjalo. No, no. Mejor no. Sí, esto son cosas del Concilio de los Seis. ¿Quién sabe lo malo que se podría poner la situación? Me dais demasiado crédito. Soy un especialista de inteligencia, rollo espías y esas mierdas. El combate no es mi fuerte. Ni siquiera estoy seguro de que pueda hacer esto yo solo. Así que no os preocupéis por mi condición. Tratarme como un operativo de ARCS normal. Compartiré lo que sé por el camino, si es... Si estás de acuerdo... Ahora, de acuerdo... Es un concepto abstracto. No, tenemos mucho tiempo para estar aquí parados, así que sí, por supuesto, hagámoslo. No tenés poder de decisión. Era todo mentira. Gracias, lo aprecio. No había opción. Realmente no había opción. Espero trabajar con todos vosotros. Con anticipación. Había que unirse a Regius... No, Regius, no, perdón. A Kasra. No había más opción. Es un NPC. Tampoco va a hacer nada. Aunque debería estar más cheto que todas las cosas. Ok, estos tienen que morir rápido. Ciclonada. Ciclonada. No eran Ciclo Ender. La mierda de la bola de los cojones llega mucho más de lo que parece. Hay que priorizarlos. Y hay que pegarlos en los huevos, lo cual siempre mola. No debajo. No debajo. Aquí. Tampoco. Tampoco. Vamos. Otro. Tampoco. Estas zonas son pesadas Porque si entras aquí dentro puede atacarte el tentáculo De la cosa esta Vale, ahí está el final, creo que no hacía falta Ir del todo, es tontería Esta misión la tuve que repetir alguna vez Para los rangos Por ahora quería hacer todas las misiones con rango S Y la misión anterior a esta y esta misión Como normalmente voy cuerpo a cuerpo Es un poco más complicado No recibir daño además Iba con Hunter En esta parte de la historia Así que un poco más lento Y menos movilidad que con Fighter La verdad Para esquivar las cosas si quieres atacar a la peña Con Teker creo que va a ser más sencillo Con un poco de suerte como antes no recibiré daño Eso es lo ideal Ya que puedo atacar de cerca o de lejos Si quiero No sé si lo voy a fastidiar Porque creo que voy a utilizar el ataque Chachi ahora Esto cuando crece también te hace daño Hay que tener cuidado Aparece Ahí estás Hola enfermera Ahora puede quedar mucha vida Bien Los forces ahí Los Teker Cuando los subes un poco Al final sí que meten La verdad es que cuesta mucho Empezar con un mago Pero después 60.000 Así gratis No está mal De ataque ¿Cómo es que hay tantos falsepawn? ¿En serio? ¿Qué ha abierto las Con puertas? Como refiriéndose Con una presa Vamos Hey Kasra ¿Sabes qué está pasando aquí? Mi conocimiento solamente se basa en rumores Pero O en lo que dice la gente ¿Pero sabes lo que ocurrió aquí hace 40 años? Tu conocimiento se basa en rumores ¿Tú no eres el líder de inteligencia de ARX? Nos lo has dicho antes ¿Sabes lo que ocurrió aquí hace 40 años? Un enfrentamiento contra Darth Falf Que no estoy seguro Si nos han mencionado alguna vez Lo que es Darth Falf aún O fluctuaciones geológicas Enormes A ver Suponemos que la batalla hace 40 años Sí que En alguna ocasión Alguien ha mencionado la batalla hace 40 años Pero no estoy seguro Si es parte de después de la historia O parte de antes Así que no quiero spoilear demasiado Pero sí Peleas contra Darth Falf y esas cosas Es Fantasy Star Siempre es Darth Falf Has estado haciendo los deberes Tienes razón Fue una pelea contra Darth Falf Regius I Clarice Crays I And Cosra I Squared off against Dark Falls On this very planet 40 years ago Regius I Clarice Crays I Y Kasra I Se enfrentaron a Darth Falf En este mismo planeta Hace 40 años Y dejamos que los novatos Vengan a este planeta ¿Por qué? Espera un momento ¿Cómo funciona eso? Pensaba que ARK Solamente se aventuraba A este planeta Desde hace poco Es mentira Me temo ¿En serio? ¿Quiere decir que ARK Nos ha estado mintiendo? Buu, no te queda nada Sí Te han estado mintiendo Distraen la atención De este planeta Diciendo que es un sitio seguro Libre de la influencia De Falspawn Lo que acabas de decir No tiene ningún sentido ¿Qué queréis? ¿Venderlo como Como zona turística También? ¿Lo siguiente o algo? La gente normal de ARK No tiene ningún interés En visitarlo Y no vienen para acá Queréis ocultarlo De la vista A simple vista Dejando Los novatos Vienen a entrenar aquí Tío ARK Sí que viene aquí Regularmente Los novatos Todos Tus novatos Eso es todo ARK No lo entiendo ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué estáis escondiendo aquí? La mentira que perpetúa ARK Está aquí escondida Es el plan de estos Sin sentido De anime Típicos De... ¿Por qué? Sí Tiene que ser parte Perdón Tiene que ser parte Del argumento El planeta Por lo tanto Tenemos que venir aquí Temprano Y luego Tiene que ser más importante De lo que parecía Originalmente Aunque eso cree Situaciones estúpidas Como esta La mentira de que Darfalz Puede ser destruido Lo cual Hace que esto Tenga menos sentido aún ¿Vale? La mentira de que Darfalz Puede ser destruido Un sueño Eh... Vaya Se me ha olvidado La palabra exacta Que sería lo de Un sueño errante Un sueño Címero Que es El Origen de la gran motivación De Arx Y por ello Lo preservamos Darfalz No puede ser destruido Eso es técnicamente Lo que tenemos que sacar Claro de esto Ah Una zona de curación Seguro que no pasa nada malo Justo delante No tenía que haber utilizado El poder cheto Espero No arrepentirme ¿Quién quiere Existe a Eidevan? Luego lo reduciré Porque esto es Con videoescena Que se pasa sola ¿Cuándo se arrepentí? ¿Cuándo se arrepentí? ¿Cuándo se ha hecho de día? Ah, espera, que robó el arma este, no me acordaba. Ah, espera, eso no hace sentido ahora. El seal viene aparte, y si el seal se rompió, nos hemos hecho. Tienes que mantenerla y la Clarissa aparte. No me dejo que eso suceda. ¿Ves? Las cosas se van a hacer realmente divertidas. Tal vez deberíamos hacer... algo, ¿no? El malo en el aire. ¿Algo? ¿Qué? 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 De operators Ehh... somos cuatro personas con que uno lucha contra Geten Jul, el otro a lo mejor podría quitarle el arma de las manos a la otra. ¡Naaaah! Vamos a enfrentarnos todos a él. Y esto cuenta con la parte de no recibir daños Por suerte No soy el único que tira rayos Y le hemos electrificado Así que estará más tonto De hecho Gatenhull no es muy bueno atacando al aire Así que Pero básicamente Mientras puedo decir cosas Ah, mierda, me lo he cargado No puedes sentir La maldad en el aire O no, han robado a la Clarissa Están rompiendo el sello Deberíamos hacer algo para evitarlo Pero quedémonos todos quietos aquí en el sitio No puedes sentir la maldad en el aire No sé qué Y poco más La parte importante viene ahora Cirque lunatic No podrás tomar todos los cuatro de nosotros Hey, Sina ¿Estás terminado? Va a... Tomar un poco más ¿Por qué estamos tirando? Por el que estamos tirando Creo que somos responsables No hemos hecho nada ¿Cómo podías hacer eso? ¿Te mataste a tu propia? Master Get him halt Was I... Afused to you, sir You sure were, Sina With this The preparations are complete You mean This is how you plan to do it? To what? This violent flow of photons He's going to resurrect Dark Fox Precisely Now come forth, Dark Fox I've heard you're the strongest being in the universe Show me your power You used it to take everything from me And now I want to see it with my own eyes And then I'm going to destroy you And then I'm going to destroy you And slaughter you With you To Shreds Ahora ¿Y tú también vas a cerrar? Cerrar? ¿Sabes sobre esto, Casara? Permítame concluir mi historia desde antes. Hace 40 años, Arx logró destruir Dark Falls, pero nunca lo derrotó. Todo lo que pudimos hacer fue cerrarlo. Llegamos y dijimos que el enemigo ha sido destruido, pero todo lo que hicimos fue mantenerlo cerrado en este planeta. Llegamos para que los operadores de Arx creyeran que los Dark Falls podían ser destruidos. ¿Qué estás diciendo? Eso significa que el monumento fue... Dark Falls fue cerrado, y esa cerra debería mantenerlo para el resto del tiempo. Ahora se está rompiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No deberías caer dentro de mí. Dark Falls comparta las mismas propiedades esenciales como el False Farm. En fin, es capaz de corruptar otros organismos y asumir su forma. ¡Dembro! ¡Dembro! ¡Seda! 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 ¡ одну! Y ahora, somos uno. Oh, sí. Qué maravilloso. Ha sido mucho más tarde. Herman, la cabeza tan guay. Los lones son especialmente Соединados. All of the creación will be part of my head. Come on. I know how long he'll wait until he's been to the Jedi. Fuck. You're not Dedhamholt. Who the hell are you? Grumble and bemy, children of all cracks. I am a being known as Elder, an audience. Dark Falls, ever. El Padre... El Padre... Hehehe... I can feel it. This time around, my vessels' body is as bloodthirsty as I am. Rejoice, people of the Lord, for no death shall bear with my company. Ah, sí que es un poco Ganondorf. En aspecto. Y esto sigue contando para la parte de no te hagan mucho daño. Pero bienvenidos a la peor traducción de un nombre de jefe nunca. Junial! Es Hunar, es Hunar, tío. Te afecta la electricidad, qué bien, qué interesante. Cuéntame más. Y si me dejas un momento... Ah, tengo que artirosista también. Creo que ahora estás en pano. Ahora ya no estás en pano. Uf, vale. Ese ataque puede ser peligroso. Pero bueno, ah, en esta versión tira muy poquitos. Usualmente es más difícil de esquivar. Uh, ah, quería romperte la espada, pero me temo que, bueno... Ya digo, arma, clase, secundaria... Es un poco más fácil de lo que debería ser. Pero sí, repetir esta misión es un poco cansina para hacer el rango ese. O sea, tú tienes que ir de cerca con los ataques con área que suele hacer y esas cosas. Y si... Estás subiendo la clase primaria todavía. Si no tienes... Si no tienes la clase secundaria subida y a lo mejor estás 50, 30 o algo así... Es un poco más complicado que estar 55... 75... Y armas chetas y armaduras chetas. Si hubiera tenido la clase como la tenía antes, no podía equiparme las armaduras, por ejemplo. Lo cual dan bastante ventaja con la regeneración de PP y esas historias. Bueno... Como ahora me da una pequeña pausa, vamos a intentar recordar toda la parte desde... Desde Get and Hull que no hemos llegado a traducir. Pero es muy básico. O sea, traducción muy por encima. Estaban haciendo el ritual. Voy a revivir a Darfalz. Y me lo voy a cargar. Básicamente. Eso después del combate. Así a... Se supone que eres el ser más poderoso. Voy a destruirte yo solo. ¡Ja, ja, ja! Porque estoy mal de la cabeza. Harías lo que fuera por mí, ¿verdad? Sina, pues muere por mí para completar el sacrificio. Y resucitará a Darfalz. Pero entonces es como... Ah, Darfalz le absorbe. Y se transforma en él. Porque Falz... Los Falz Spawn... Los Falz... Falz Spawn. Lo han puesto de Fal. Los Falz... Los Falz corrompen. Se supone que no pueden corromper a los humanos. Pero sí es el caso. Los humanos pueden ser corrompidos también. Por muchos fotones y muchas hostias. Eventualmente puedes llegar a ser corrompido. Y es lo que ocurre. Corrompen a este... Y Casra nos cuenta una historia. Hace 40 años... Derrotamos a Darfalz. Pero... No puede ser derrotado. Pudimos sellarle. Lo único que pudimos hacer es sellarlo. Y está rompiendo... Y ha roto el sello porque ha utilizado... A Clarisa. El arma que estábamos reconstruyendo es Clarisa. Se suponía que estaba perdida el arma. Que estaba destruida... Estaba destruida en tres partes. Pero bueno... ¿Cómo se ha enterado este de toda la película? ¿Exactamente? ¿Qué te enjude a conseguir Clarisa? Nadie lo sabe. Pero bueno... Creo que eso es más o menos todo. Me he saltado partes. Seguramente que tengan alguna relevancia. Pero lo importante es eso. Mantuvimos la mentira para que la gente creía que Darfalz puede ser derrotado. Y tenga esperanza o lo que sea. ¿Pero por qué mandas a la gente al planeta donde está Darfalz? El supuestamente enemigo definitivo de Arx. ¿Vale? O sea... Darfalz es supuestamente lo máximo. Según este tío... El enemigo más poderoso del mundo... No lo es. O sea... Es un anime. Siempre hay cosas más poderosas a las que enfrentarse. El jefe final nunca es el jefe final. Hay otro jefe final más final que el anterior. Pero bueno... Ea. Que sepamos... Darfalz es lo máximo. Lo único que ha dicho es que es Darfalz Elder. Hay más de un Darfalz. Aunque eso son cosas que ya sabíamos... Porque nos hemos enfrentado a varios. Jugando simplemente en las misiones. Pero bueno, sí. Es Darfalz. Pero es Elder. Eso es todo. Buah! ¡Qué batalla más maravillosa! Ahora puedo sentir cómo corre... Por mis venas la sangre. Ah! También ha dicho que... Ah! Este vasallo... Este... Recipiente en el que me he metido. Vamos. Este vasallo... Al que he poseído... Tiene tanta sed de sangre como yo mismo. Nuestros ataques no funcionan. Hombre, sí que ha funcionado. O sea... No ha durado tanto, la verdad. Todavía está incompleto. Eh... Está costando todo... Nuestra fuerza para mantenerle... A Raya. Y que no recupere su auténtica forma. Pero ya no hay forma de escapar. Si no podemos detenerle antes de que consiga su poder absoluto... Se convertirá más... En algo más mortal de lo que podamos imaginar. Se convertirá en un montón de brazos. Eh... Coge a Echo y a la chica y salir de aquí. ¿Qué... ¿Qué dices? Estoy quedando para luchar contigo. ¿Qué dices? Voy a quedarme a luchar contigo. ¿Por qué nos mandas a nosotros si somos el único que hacemos daño? Digo que... Te eches un vistazo a ti misma. Eh... Ahora mismo... No. Solo digo que... Tienes aspecto de aterrada y... Y que ahora mismo solamente te... Estorbarías. Estarías en medio. Por favor, os conseguiré algo de tiempo. Pero asegúrate de que salgan de aquí. Tienes una espada genérica, tío. ¿Qué piensas hacer con...? Estaré aquí contigo, Zeno. Puede que no lo parezca, pero soy parte del concilio de los seis. Si te ayudo, puede que consigamos suficiente tiempo y a lo mejor hasta salir vivos. Cállate y escúchame, Echo. Esto es una orden. No sabía que... Fuera superior a la otra. Pero saca de aquí a los heridos y vete de aquí. Lo siento. Tendrás que permitir esta vez que los... Tus seniors. Tu... Se lleven la gloria. Eh... En momentos como estos tenemos que ir a... Los... Los seniors. Técnicamente. Venían estos antes que nosotros. Eh... Eh... Nos desatemos. No, sería divertido de otra manera. Meh. Zeno, sea mejor que salgas de aquí. De esta vivo. Haré que te arrepientas si no. Haré que te arrepientas. Está bien. Vamos. Aunque... Por lo menos esta vez... Darfath es el que nos está respetando el turno de palabra en lugar de interferir. Claro que... Ya se lo hicimos a él. O sea que nos debe una. Porque solamente teníamos que haberle quitado el arma que servía... Como catalizador para despertar a Darfath. Quitárselo de las manos a Alfonsina no hubiera pasado suficiente nada. Literal. Eh... Qué importa. Estás preparado para enfrentarte a mí. Ah, nos has esperado. Eres bastante razonable para un ser malvado. Como ya digo, nos debe una. La hemos hecho antes lo mismo. Aquellos sin la voluntad de luchar. No merece la pena matarlos. Mi nuevo cuerpo. Eh... Mi nuevo cuerpo. Eh... Ah, vaya. Eh... Desea. Eh... Enfrentarse a enemigos que merezcan la pena. Y ahora, con los complements. Por ahora, vamos a ver cuánto tiempo podemos descargarlo. Uy, ahora me... Agasajas. Gracias. Por ahora, veamos cuánto... Cuánto tiempo podemos... Retrasarle. Pero... Hombre, si no ocurriera esto, no podríamos enfrentarnos en las misiones de emergencia. A Darfalf, así que... Ahora sí, aquí está Johnny. No es tan grande cuando nos enfrentamos en la nave. Porque eso es definitivamente más grande a lo que nos enfrentamos en la nave. Pero vale. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Quieres decir que esa cosa es Darfalf? ¿Quieres decir que esa cosa es Darfalf? Zeno. Zeno. Por favor, responde. ¡Vuelve, Zeno! Zeno, Zeno, por favor responde, vuelve Zeno. Sí. ¿Sabes que es como un continente de grande con que estuvieron a kilómetros de distancia ya... ¿No? Zeno. Ah. No hemos recibido daño de nuevo, mira que bien. Y ahora creo que esta misión va por tiempo. Nos hemos enfrentado a Darfalf pequeñito, pero habrá que enfrentarse al grande. Que no es tan grande, fíjate, ahora de repente ha encogido. No es como un continente de grande por lo menos, vamos. Es grande, pero los he visto más grandes. He chupado todos los monomates para darle de comer a Luma. Esta misión creo que literalmente en la historia no aparecía. Esto simplemente era... Esta parte de la historia... Es hacer la misión de emergencia. Y cuando hacías la misión de emergencia entonces había un vídeo extra. Pero esta vez lo han introducido en la propia historia. Lo cual está bien porque hace bastante tiempo que no sale Elder... Para luchar contra él, así que... Hola... ¿Nos tenemos que enfrentar primero las manos, de verdad? Perdida de tiempo, pero si quieres... Te afecta el rayo, tío. Sabes que no vas a llegar muy lejos, ¿no? Es lo único que tengo ahora mismo de hacer daño. Mira que 51.000. Y esto además le da a las manos que están cerca, tío. O sea, estás... No, no, no. ¿Ves? Ya está. Las manos tampoco han sido nunca una cosa que dure demasiado. Pero justo tenías que servir al rayo. ¡Vaya por Dios! ¿Habéis visto ese proyectil que venía volando durante el vídeo? Es lo que me acaba de congelar. No podía esquivarlo, estaba en un vídeo. Ahora tengo que esperar un segundito. Porque, o sea, eso son las manos, que es el primer combate. Pero como ya digo, esto en la historia originalmente no estaba. Simplemente aparecía la siguiente parte de la historia cuando te enfrentabas como misión de emergencia dar falta alguna vez. A Elder. Pero aquí han hecho una misión, juntando las dos cosas que, bueno, ¿por qué no? Vamos para allá. Por suerte creo que aquí lo importante no es no recibir daño. Creo que es por tiempo. Creo que es matar al jefe rápido, lo cual creo que no va a ser un problema. Algunas misiones van por daño y otras por tiempo. Sea como sea, creo que tampoco va a ser demasiado problema. Y si no, bueno, no pasa nada. Joder, se me ha gastado el Devan. El brazo explota de un Gizonde, o sea que la cosa... No va a durar mucho. Pues qué nivel tengo el Devan para que me duele tampoco. No lo tengo mejorado. No quiero matarlo tan pronto, la verdad. Quiero atacarle por lo menos con un ataque de estos combinados. Vale, au. Esto puede ser un problema. Tengo poco frames de invencibilidad al haberme quitado la cura. Ok. Al haberme quitado la congelación. Tenía que haber estado atento, pero usualmente... Te suele atacar una vez solamente. Vale. Me cago en... Menos mal que tengo Half Dolls a que escoporro, pero... Que me hayas congelado ahí... No ha sido ideal. Como no tengo el esquive de mago porque tengo el One, Mi frame de invencibilidad son pocos. Tenía que haber empezado a moverme simplemente un poco antes. ¿Será posible que he rebotado y me has pegado dos veces? No me lo puedo creer. Esta es la de verdad. Un momento, esta es la de prueba. No se ha visto. Un manda huevos. Tengo la armadura puesta, ¿verdad? Si. Ha sido un poco... Primero ese ataque no me tenía que haber dado dos veces para empezar. Pero no tengo puesto los frames de invencibilidad al esquivar, así que... Es un poco arriesgado. No he mejorado, la verdad, que con ningún personaje los frames de invencibilidad al esquivar, lo cual es una cosa que nunca viene mal, pero va... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, ha sido mala suerte. Pero la verdad es que me estoy alargando más de lo que quería. Eh tú, ponme... eso es, el punto débil. ¡No te muevas! Falta de respeto. Además, la electricidad les electrocuta de nuevo. ¿Esto es lo peor? Irán todos a la mierda con la congelación. De verdad que espero que no sea recibir daños. El blanco ese. Mira ese proyectil Uh, creo que ha desaparecido, gracias a Dios ¿Será posible? Voy a tirar el ataque combinado Esta vez en la primera fase, no me voy a esperar la segunda Más sencillo No he tirado de van ¿Por qué no he tirado de van? ¿Por qué de van tarda tanto en darme vida? Está siendo todo un poco raro He tirado los buffos 20 veces Para asegurarme de que están bien tirados A lo mejor debería desactivar One Lovers Para poder esquivar con más frames de invencibilidad Intentaré... puede que lo haga Así me aseguro de no morir tontamente Y tener que repetirlo otra vez Que también ha sido mala suerte No sé por qué tengo que esperar 30 segundos Si estoy yo solo, pero vamos Tiempo para que se gasten los buffos ¿Será posi... No, cancela Ahora que tengo esto no puedo hacer El ataque de después Abre Un punto débil Abrelo un poco antes Me he anticipado demasiado para que no se fuera huyendo Vale, esta vez Vamos a andar como la gente que anda Para no recibir congelación Tontamente Pero que me ha congelado aún así Estaba esquivando ¿Cuántas halfdoll tengo? La tengo 11 Pero esto ha sido Muy ridículo todo No, esto no es Un segundo Debo quitarme un anillo No ha sido el mejor momento para quitarlo Pero es que tengo puesto un anillo Para que el esquive sea más corto Y en este caso no me conviene Que el esquive sea más corto Le quedaba nada de vida Tenía que haber cogido los anillos adecuados Para empezar Porque... ¿Qué importa? Espero que sea por tiempo Y no por daño Porque ha habido Pequeños deslices Ya que mi esquivar se convierte en una gilipollez Y tengo el esquivar corto Contra ese ataque Pero bueno, ya está Total, el rango ese lo tengo ya De otro personaje Así que no pasa nada Ahora, dejarme salir de aquí Gracias Y cuando derrotabas a Darfalz En misión de emergencia Salía esta escena ¡Tú! 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 ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Bueno, señor! ¡Hahahaha! ¡Hahahaha! ¡Esto es genial! Nunca he tenido tanta divertida. Esto es lo que hace la vida worth vivir. Tu solo se volviste y nos está llenando. ¿Y eso te hace feliz? ¿Tu cerebro se rota mientras estés dormido durante 40 años? ¿Quién eres tu? ¿Qué es tu presente? ¡Ah! ¡Es tú! ¡Aprentice de Inferno! ¡Veo que te obtienes un nuevo vaso! ¡De verdad! Así que, mientras que sea nuevo a ti, lo he usado por una década. Voz de mierda también. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿El Neophyte? Yo lo he referido a él como Persona The Masked. ¡Aprentice de Inferno! ¡Aprentice de Inferno! ¡Aprentice de Inferno! ¿Qué? ¿Aprentice de Inferno! No te hagas nada. Te has cambiado desde la última vez que nos conocimos, ¿verdad? Tú eres el que hablaras. ¿Qué es lo que te haces? Alex, yo aprecio tus esfuerzos en nuestra lucha. Y me abieras, y ahora... Con mi nuevo aeropuerto, ¿te puedes libre de esperar más que más que nunca se esté, por favor? ¿No piensan que se termine las cosas con ti? No es tan agradable. Cuidado el nuevo aeropuerto. Esta escena simplemente sirve para introducir... ¡Eh! Hay más Darth Falf por ahí. Por suerte era tiempo. Ah, espera, que esto continuaba. Yo estaba pensando que era el final. Ya. Bueno, poca cosa más que ver, pero... Básicamente toda la escena esta es para decir, ¡eh! Hay más Darth Falf por ahí zurriendo. Está Aprendiz, está Double, que es Gemini, lo han llamado aquí, y Persona. Así que espera futuros enfrentamientos contra ellos. Pero bueno, básicamente ha comentado que, ¡ah! Qué divertido es luchar contra los Arcs. No puedo esperar para seguir luchando. Os dejaré por ahora un rato, pero volveré porque es demasiado divertido y esas cosas. Y aparecen los otros Falf por ahí. Y aparecen los otros Falf por ahí a... yo qué sé. A decir, ¡ah! Has cambiado... Con tu nuevo cuerpo. Ah, pero tú también, porque... Ese... el cuerpo es nuevo. Ah, no, es como... Ah, te has vuelto loco, se te ha pudriado el cerebro en los 40 años que llevas encerrado. Pero si los otros Falf han estado haciendo lo que han querido, ¿por qué no ha habido más enfrentamientos contra ellos en los 40 años estos? Pero bueno... No, pero este... mi cuerpo tiene ya 10 años. Para ti es nuevo, pero yo llevo ya con este cuerpo 10 años. No sé qué dices. Eh... Y los chiquillos están por ahí, no han dicho nada realmente. Y Persona tampoco, pero vale. Futuros enfrentamientos. De hecho, Aprendiz va a ser el siguiente jefe que lucharemos después de Profundarnes, muy probablemente. No, tiene que ser seguro, vamos. A lo mejor meten la misión de verano o algo así antes, pero Aprendiz tiene que estar al caer. Y debería dar armas buenas, pero... También decía lo mismo de Profundarnes, ya veremos. Tiene que dar las Orbit, tío. Va, no importa. Eh... historia, sí. Noticias de Zeno. Sí, espera con ansia. Noticias de Zeno. Pero bueno, por lo menos ya están los... Por lo menos ya están los Darkfall zurriendo, ya la historia se vuelve un poco más interesante. Ah, ya justo a tiempo, quiero que oigas esto también. Tengo información del paradero de Zeno. ¿Cómo sobrevivió tú? Lo introduciré todo de una. Y eso es cuando Zeno dejó su vida en la línea. Él se separó de mí, tratando de traer a los Darkfalles. No sé. 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 No voy a salvarlo. No es tu culpa. Yo sabía que hacía algo así. Además, solo que aún no se vuelve no significa que no se vuelva cuando lo esperamos. Estoy segura. Está bien. Estoy seguro que estás correcta. Lo creo también. Mis aportaciones, pero tengo que tener que irme. Tengo que contactar un par de otras personas también. Bueno, nos vemos pronto. Básicamente tengo información sobre el paradero de Zeno, cuando estábamos luchando era demasiado para nosotros y nos separamos, pero Darth Falz le siguió a él, siguió a Zeno. Bueno, me pregunto por qué, todavía no estoy seguro de por qué, yo sí lo sé, porque el... vamos, el... contenedor, el vasallo, donde se ha metido Darth Falz es Getenhult, así que Zeno sabría que iría por él y se utilizó a sí mismo como cebo. Pero bueno, seguro que está bien, estoy acostumbrado a que me haga esperar, seguro que aparece en el momento que menos lo esperemos y vuelve, seguro que está bien, sí, yo también creo lo mismo, sí, seguro que está bien. Y bueno, además, ahora que no está por aquí o no está todavía, habrá que... habrá que... suplir su ausencia, habrá que sustituirle. Hay mucho trabajo por hacer, espero que me ayudéis. Sí, está todo bien. Y tú estás viva, no tenías que morir para la invocación. Eso, le vas a acostar a Arx a lo mejor... hombre, varias naves ya ha destruido. ¿Sabía que esto ocurriría? ¿Que esto específicamente ocurriría? ¿Despertar a Darth Falz? Yo pensaba que si quedara por su lado, él volvería a ser su viejo. Y desde que esperaba que lo imposible suceda, ignoré todo lo demás alrededor de mí. Eso es por eso las cosas se aceleran de esta manera. Yo solo sigo haciendo los mismos errores de nuevo y de nuevo. Ah, salí de ella... salí de él este... gracias por rescatarme, salí de esto sin... resultar herida, vamos. Tenía que haber... o sea, sabía que... que... que esto acabaría ocurriendo con... con Getenhull. Pensaba que si estuviera... que si estaba a su lado, volvería a ser su antiguo yo. Eh... ¿Por qué siempre me dejan atrás? No sé qué. ¿Por qué siempre yo me acabo dejando atrás? Y bueno, perdona... no era lo que te he dicho, básicamente. Nada. Pero no... es... yo qué sé. Pensaba que si ayudaba a Getenhull y estaba a su lado, volvería a ser su antiguo yo. ¿Por qué cambió? Por algún motivo, en algún momento, que ya nos contarán eventualmente... Oye, ¿y tú qué tienes que ver con todo esto, a fin? No, la verdad, estoy más interesado por saber por qué acaba de salir de la nada toda la parte de decoración de atrás. Nos va a contar la historia de la primera vez que apareció Darth Valsh. I can't guarantee that this is all accurate, but if you're okay with that, then sure. Ah, con... ah... ¿Cambio de sitio? Pensaba que iba a haber una animación para explicarlo. As far as I remember, the name Dark Falls came up twice in what I learned. The war that happened 40 years ago, and the thing that happened 10 years ago. In the war, they succeeded at defeating Dark Falls Elder, the one they call Elder the Gargantuan. Or rather, they managed to seal it away. I suppose that's closer to what actually happened. Anyway, the people that pulled that off went on to become known as the Trio of Heroes. Esto es una pequeña referencia al Phantasy Star Online Episodio 2, casi seguro. Si me acuerdo, lo explico. The Trio then led the effort to rebuild Arcs after it had taken a figurative and literal beating during the war. And then there's the thing from 10 years ago. Even I remember what happened then. That was when Dark Falls led a full-on assault against Arcs. And I think that was resolved by Clarice Grace II, forcing the Dark Falls Collective back. Unfortunately, doing so cost her her life. So our current Clarice Grace is Clarice III. As I recall, a whole bunch of famous people were killed in that attack, too. It was a real tragedy. I can't even imagine how many ships were lost that day. It didn't just affect Arcs, either. A lot of civilians lost their lives, too. And then there were people, like my sister, who were still missing. Sorry. I didn't mean to go off on a tangent. Anyway, that's all I know. Sorry, it's all so hazy. I just can't seem to remember anything else. Still, considering what sort of things happened in the past, I guess we got off light this time. That's not to say losing a loved one is ever easy. But of course, we don't know for sure that Zeno is dead. Yeah, he's just gone missing. I'm sure he's just fine. Sure, claro. A esa distancia de cuando apareció Dark Falls, nadie está seguro, pero bueno. Varias cosas le hemos explicado que nos cuente sobre Dark... ...Falph. ...to participate in a large-scale enemy suppression operation. The target is Harukotan. Hay un magatsu. Dentro de... 15 minutos, puede que un poco menos. 15 minutos, sí. Ah. No lo voy a hacer en el live stream, pero necesito esos scoobes, por Dios. Muy fuerte, además. Nos ha contado que... ...hay dos ocasiones que se mencionó a Dark Falls. Dark Falls hace 40 años con la pelea esa y hace 10 años. Cuando Dark Falls atacó las naves de la alianza de Arx, vamos. Y destruyó muchas naves. Y hay gente, mucha gente murió. Y alguna gente desapareció, como mi hermana. Que bueno, si es la persona que estaba buscando todo este tiempo. Ya lo veremos más adelante, lo de su hermana. No os preocupéis, cada vez que veamos a Finn va a decir mi hermana por aquí y mi hermana por allá. Murió mucha gente, desapareció gente y... La que consiguió echar, expulsar a Dark Falls en ese asalto hace 10 años, fue Clarice Claes II. La segunda murió en ese enfrentamiento, pero consiguió dispersar a los Dark Falls. O sea, a los Fallspawn, joder. Y básicamente eso es todo. Y mi hermana está desaparecida y ya oiremos eso en muchas ocasiones a partir de ahora. Desapareció hace 10 años en el asalto de Dark Falls. Ah, y también nos comenta que creo que Zeno está vivo. Todo el mundo cree que Zeno está vivo. Muchas esperanzas sin fundamento. Básicamente has forjado un camino importante en la historia y tienes que seguir recorriendo este camino porque nadie más puede, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hace mucho tiempo que no viajamos en el tiempo y todo eso. Luego. Esto lo dejaremos para otro día. Oh, Dios, el torneo de Arx. Esa misión sí que puede ser cansina. Nada. El próximo día... A ver si este fin de semana, como ya digo, ahora mismo tengo unos días que no sé los live stream como están, pero si este fin de semana hacemos live stream, intentaré hacer los dos episodios que quedan o los dos capítulos que quedan del episodio 1 para por lo menos terminar el episodio 1. Y luego ya continuar al 2 y al 3, que el 2... El 2 tiene no muchos capítulos, son 6 solamente. Pero son largos. Tienen cosas, tienen cosas definitivamente. O sea que... Ya lo sabemos. Intentaré haciendo a lo mejor dos capítulos si puedo por día, aunque me alargue un poco. Pero por dejarla hecha... Yo qué sé. Pues nada. Voy a prepararme porque haré ese magatsu. Pero por hoy corto ya. Que no he cenado. Y se está haciendo tarde con la tontería de la historia. Me parece que no... Parece que digo, es poco. No, nunca es poco. Aunque ocurren no demasiadas cosas, pero bueno, hombre, ya sí. Darfalz, Gettenhult... ¿De alguna forma... Conseguido el arma esa, robarla? ¿Un arma que no debería conocer su existencia, yo creo? Yo qué sé. ¿Y sacrificar a la otra para revivir a Darfalz porque quiere matarlo él? ¿Por motivos? Pero en su lugar se ha corrompido y ahora es Darfalz él. Aunque bueno. No queda mucho de la personalidad del dueño del cuerpo cuando te corrompe Darfalz, pero un poco sí. Así que... Es él, entre comillas. Tampoco es aportar mucho a la historia. Aporta más como Darfalz, así que eso. Nada, se acabó. Venga, nos vamos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, y el próximo día... A lo mejor el sábado o el domingo ya veremos. Y persona volverá la semana que viene, pero ya veremos. Venga. En algún momento. Venga, se acabó. Hoy he hecho esto porque era por fundarles y esperaba que a lo mejor a alguien del equipo le diera algo interesante, pero ha sido bastante decepcionante. Ya veremos a ver los siguientes. ¡Ea! Ya diré lo que pasa los días que no haga live stream. Digo, pues mira, sí que da cosas profundarnes o no da nada y no sé por qué han metido al jefe sin que dé cosas interesantes. No tiene sentido. Pero espero que sí algo tendrá que dar. Yo que sí. Venga, nos vemos el próximo día. Se acabó. Adiós. Hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós. Adiós.